Ok, como podemos ver acá En esta sesión en vivo que también estamos La operación que pusimos anoche Se dio, la operación que colocamos de stop buy Esto fue un stop buy Se dio perfectamente Ahora, en los stop buy que de paso Todavía llevo 100% en los stop buy de efectividad En el stop sell, esto me dañó mi efectividad Esta mecha de acá Que también tenía 100% en los stop sell Y de paso, eso también no me siento mal Porque esto fue noticia En los stop buy Ahora se me ocurre una estrategia todavía mejor Porque anoche estaba pensando en ella Y dije, si esta se da tan bien Pues definitivamente la voy a hacer Que uno puede poner medio lote acá O si quiere, la mayoría del lote acá Vamos a poner, qué sé yo 60% de tu lote aquí Y 40% otra entrada en el mismo lugar Y la pones acá O yo lo haría mitad y mitad Yo haría mitad del lote acá Otra mitad en el mismo lugar Pero que llegue al objetivo de largo plazo Porque es que ese objetivo Como yo dije anoche Era de muy alta probabilidad Y vamos a ver por qué Ya que se dio Si estamos en medio de una banderilla Consolidación Lo más probable es que cuando la quiebra Para cualquier lugar Y de hecho Aunque eso sí tuvo la reacción acá Era más como un flag lateral Cuando el precio los quiebra Los flag laterales Siempre quiebra fuerte Ahora la importancia De que llegue La razón por la que yo decía Que llegaba al diario Era porque estábamos rebotando De la zona del diario Y todo esto era mecha En caso de que se devolviera Y lo expliqué anoche también Si el precio se metía Para acá abajo De este diario Esto iba a ser mecha Entonces Pero si decidías quebrar Arriba de esta zona Entonces su próximo objetivo Como este es el diario Su próximo objetivo Es este diario A largo plazo Entonces Si ponemos 1% acá Y 1% acá Y tú pierdes Vamos a suponer Que esta operación se pierde Entra y se pierde Perdiste el mismo 2% Que tú habías calculado Ahora si se gana De por sí era 1.3 Eso ganó 1.3% Sin embargo Si esta ganaba ¿Cuánto ganaba esta? Multiplicado por 4 ¿Sí? Sí Entonces Si esta perdía Perdía 1% Y si esta perdía Perdía 1% Pero si ganaba Esto te iba a dar 4.7% Y esto te iba a dar 1.3 Eso es 5 6% Mira Esas dos combinadas Daban 6% Eso es un 6X En un stop buy En donde tú solamente Estabas arriesgando 2 Y mira que belleza ¿Por qué? Porque hiciste un take profit Mientras dormías Hiciste el otro take profit Mientras dormías Y si esta Entraba y ganaba Y esta te sacaba Lo peor que iba a pasar Era que te iba a salir Break even Sí Y lo otro Y lo otro que también pasa Mucho es Que pasa muchísimo Mucho más en la sesión De Asia Cuando tú te vas a dormir En la sesión de Asia Es que quizá entre Quizá no llegue al diario Pero todavía Este un profit Y ahí tú eliges Si lo vas a cerrar o no Eso también se da mucho Porque yo lo había Probado mucho Esa misma estrategia A veces me pasaba Que yo me despertaba Y quizá por ejemplo Imagínate que ese nunca Hubiese llegado Quizá hubiese estado por aquí O sea que tú quizá Hubieses tenido esta ganada Y una abierta A decisión tuya De si la querías cerrar Eso fue lo que me pasó Esta mañana Otra cosa también Joel Con esa estrategia Que tú dices Que también Cabe la posibilidad De que Como tú abriste Dos medias posiciones ¿Verdad? Después que tú cierras una La que te queda Tú puedes De ser necesario No en este caso De ser necesario Puede rejugar Con el stop loss Exacto El 3 Tú lo puedes hacer Manuel El trail stop Ajá Tú puedes movilizar El trail stop Pero ese Ese trail stop No solamente Tú puedes jugar Con el trail stop Sino que como ya Tú nada más tienes Media posición abierta Puedes jugar Con el Con el Con el ¿Cómo se llama? Con el riesgo Y mantener El mismo 2% Sobre esa sola Transacción Ampliando Tu Tu stop loss Con un mismo Trail stop Como tú dices No sé si Me voy a entender No es lo mismo Que le caiga atrás Un trail stop De 5 pips O de 10 pips A uno de 20 ¿Tú entiendes? Sí, claro Claro Y lo puedes hacer Porque el riesgo Ya tú cerraste Media posición Así que ya La que tú tienes abierta No es de 2 Es de un 1% Tú la convierte Tú la convierte en 2 Y tiene Más posibilidad Del rejuego En el precio Sí Lo que ocurre Con esa parte Es que a veces Las entradas O sea También hay un factor Hay El stop loss Tiene un nivel En donde No hace sentido Y eso también Yo no lo expliqué Con ese Pero lo voy a explicar Aquí Porque Porque es importante No tener Stop loss Más grande Del necesario Porque Este nivel Acá Vamos a hablar De este stop loss Que yo tengo acá Este stop loss Tiene una importancia De que Si el precio Hubiese decidido Hacer una mecha Y por eso La puse ahí Si el precio Hubiese decidido Hacer una mecha El weak level Más alto Del pasado Fue este Si él me hubiese Hecho una mecha Con todo y spread Tipo la que hizo Ayer en las noticias Iba a ser Una mecha Que quizás Iba a llegar Lo más Como quien dice A este nivel Y el spread Se iba a disparar Se iba a apuntar Se iba a meter En uno Dos Tres Aquí Justo abajo De la entrada mía Era lo que yo esperaba Entonces De ahí el precio Podía llegar acá Y devolverse Eso fue exactamente Lo que pasó en la mañana Con el El stop Ahora Si tú pones Un stop loss Demasiado alto Tú quizás Estás metiendo Un stop loss Debajo de una zona En la que Si el precio Se mete ahí Simplemente Se va a caer De la misma manera Que yo sé Que aunque tengo Una alta probabilidad Que si el precio Se mete aquí Simplemente va a continuar Entonces Entonces a veces Tú no quieres Ese stop loss Demasiado amplio Que sea una zona En donde simplemente No hay remedio Y tú hubieses querido Cortarlo antes De la misma manera El mismo razonamiento Que te permite Poner un stop buy Es el mismo razonamiento Que te permite Poner un stop loss Entonces Y el precio Por ejemplo Yo sabía Que si el precio Llegaba aquí Y se devolvía Debajo de esta zona Específica De esta Donde está Esta última mecha De acá Ya yo sé Que el precio Tiene demasiadas probabilidades De volver a entrar Al rango ¿Por qué? Porque mira Quién hizo eso Sí, entiendo Entonces Si tú pones Un stop loss Muy grande Y entonces Tú estás Condenándote A ti mismo A perder Más de lo necesario Cuando tú sabías Más o menos En qué área Había un punto De decisión Eso es lo que Le podríamos llamar Así Punto de decisión Si Si el precio Llega A esta zona De acá Viniendo de arriba Como ustedes han visto Yo siempre explico La parte de que Cómo yo sé Cuáles son las probabilidades De continuación Mira al pasado Entonces Si en el pasado El precio Llegó incluso hasta acá Y lo lindo de esta mecha Fue Y por eso me sentí Tan seguro De este stop buy Que cuando yo la vi Anoche Esta Yo me fui al pasado Hay como tres mechas Que venían Literalmente Como de esta zona Y nada más subían A tocar esta Y se devolvían Ni siquiera dibujaban Un cuerpo acá O sea que Esa es una buena zona De weak level De mecha Esa zona Me dibujó Como una precisión Increíble Desde dónde Por encima De qué nivel Yo sé que puedo Meter un stop buy Con mucha tranquilidad Y de hecho Yo anoche Antes de irnos A dormir Yo cuando la coloqué Dije Yo me siento muy tranquilo Con este stop buy De la misma manera Que No necesariamente Este Pero este Con todo Y que este fue El que nos Sacó en pérdida Porque este Miren esto Esta llegó Si tú te fijas Donde yo tengo Ahora mismo la línea Déjame ponerlo Si tú te fijas Esto Fue una noticia Esa es una irregularidad En un mercado Normal En un mercado Normal Eso No pasa Eso es la probabilidad De que eso ocurra Son Increíblemente Bajas Pero Esa fue una noticia Que recogió Liquidez Hasta acá arriba Recogió liquidez Hasta acá abajo Que yo no sé David Si tú te acuerdas Que yo dije Eso de las noticias Que el problema Es eso mismo Que a veces Te agarran En un sentido Hasta el extremo Y después en otro sentido Al extremo Y se liquidan a todos A menos que tú pongas Niveles intermedios Que para mí Es la forma de tú Operar noticias Si es que te va a atrever a hacerlo Si es una estrategia Totalmente diferente Operar noticias Es una estrategia Ajá Entonces Y la recomendación De casi todos los escalpos Es que no la operen Es que no se opere En noticias Sin embargo Yo anoche expliqué Cómo las noticias funcionan Y cómo uno pudiera Sacarle provecho Yo no lo hago en vivo Pero siempre lo he hecho Como en prueba Y yo veo que se da Ahora Esto aquí Este stop sell En muy alta probabilidad Que yo había puesto anoche Que estaba de hecho Justo debajo de esa mecha Estaba exactamente Debajo de esa mecha Pero el spread Le pasó lo mismo a Vincenzo Que lo puso idéntico Que el mío El spread Nos disparó la entrada Y literalmente Nada más entró A dispararla Y se fue Ahora Si el precio Se mete aquí Si se mete aquí De manera natural Sin una noticia Sin una loquera Porque la noticia Tú puedes anular esto Este tramo de acá Y tú puedes Anular esto Y si tú le borras Esos dos bloques Es el recorrido natural Del precio Sin esta noticia Esto es noticia Entonces Si el precio Se mete acá Las probabilidades De llegar a esta diaria Son inmensamente altas Son O sea Por encima de un 90% Si yo le tuviera Que poner una de mi cabeza Y por eso Yo me siento tan seguro De esto Al punto Que la volví a colocar Claro Ahora un poco más abajo Del pico de la noticia Que ahora me voy a poner En salvo Hasta de una noticia potencial Entonces Ya lo que caiga aquí Esa operación Un día de estos Lo estoy diciendo Y ustedes van a ver Que yo le voy a decir Miren ya se ganó Esa operación Está ahí esperando Hacerme dinero Porque lo que sea Que el precio decida Meterse en esa zona La última vez Que él pasó por aquí Fue en una avenida Fue de alta velocidad Y las probabilidades De que él Cuando se meta abajo de aquí Se caiga de cabeza Y se reviente hasta acá Es demasiado alta Sí Entonces es dinero gratis Eso es Dinero gratis Que tú le puedes sacar El mercado Como una mina de oro Y hay veces Que él te revela Donde está la mina De oro Hay veces Que él no te lo revela Muy claro Y hay veces Que te la pones Esto es una mina de oro Y esto es una mina de oro Entonces ya Ya después que tú Descubres Y eso Cuando yo abro el gráfico Por eso ustedes ven Que yo dibujo los diarios Porque esa ventaja Si tú sabes Donde hay un diario Donde hay otro diario Y tú estás viendo Una consolidación Cerca de un nivel Y tú sabes Que si el precio Se revienta Ese nivel Va a ser encima O debajo de un diario Y ya tú sabes Donde apuntarle El otro diario Si el precio Se mete en este diario Mira que belleza De esta Es muy particular Esto es un diario Y esto es un diario Sin embargo Si el precio Se mete abajo De esta zona No solamente Ya tiene la probabilidad De llegar al diario Sino que tiene Una zona De alta velocidad ¿Tú sabes por qué? También yo decía anoche Que esto Tenía muchas probabilidades De llegar rápido Ahí arriba Porque mira Se lo voy a enseñar Ahora mismo En el pasado Mira Tuve esa misma zona Mira como esas velas Llegaron de golpe Si nos vamos al pasado Se van a dar cuenta Que el precio Tenía Unas velas Que llegaban Bien agresivos Al otro nivel Según recuerdo Claro Tenían varias No era tan limpio Como esa que yo Le acabo de enseñar O sea No era una avenida Tan limpia Pero si tenía velas De agresividad Cuando subía Mira Míralo ahí La última vez Que subió Que esa es la referencia Siempre Cuando él subió La última vez Que subió ¿Cómo subió? Mira lo que yo te digo Mira Tú ves La parada Fue muy breve aquí Sí, sí O sea La última vez Que él atravesó Este weak level Subiendo Que es mi referencia Más importante La bajando también Pero subiendo Lo importante Porque subiendo Lo que te enseña Cuando él sube Cómo lo hace Porque si ustedes Se fijan El precio No siempre El patrón de bajada No siempre va a ser Igual que el de subida Y De hecho Por eso Los porcentajes ganados En venta Y en compra Son diferentes Esto Cuando se subió Del weak level Que fue lo que yo vi Anoche Oye Pero cuando él subió Las veces que él subió Él subió Mira Como con cierta velocidad Y llegaba al diario Y si tú te vas al pasado Él Se metió Por arriba del weak level Y lo más que cayó Fue aquí Y como quiera Terminó de llegar O sea Que todavía Si me voy más al pasado Cuando él venía Desde aquí Porque es Primero lo mismo Donde subió Y después Donde cae de golpe Aquí Ah bueno Si no Pero al final de cuentas La importancia De todo eso Y lo que consolidó El hecho De que uno podía abrirla Porque no es a lo loco Que la voy a abrir tampoco Es que él estaba consolidando Tú ves El banderín Si Sin ese banderín Esta subida Hasta el daily Yo no me siento cómodo Con ella Sin el banderín Porque en el pasado Había tu vista Un poco de ruido O sea No era movimiento Así Pero tenía consolidación Cuando el precio Rompe una consolidación ¿Qué va a hacer? Bueno La probabilidad Es que se reviente Aquí Yo no tengo que ver Si va a consolidar o no Aquí Me lo dejo muy claro Dibujado O sea En este caso Por eso Cada escenario Hay que dibujarlo De acuerdo a lo que tú Estás leyendo Este escenario Me dibujó Que yo no necesito Esperar una consolidación Para meter Este stop sale Este stop sale Es un dinero gratis Que nos está regalando El mercado Y el que quiere Lo toma El que no Y de hecho Creo que habemos Tres estudiantes Que tenemos ya Sablen colocadas Nada más esperando Eso se va a dar Un día de hecho Y Esa yo Esa yo Incluso ya La puedo borrar Porque la puedo analizar En vivo Y esa no me sentía De que tan 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 Esa por ejemplo No es como esta Ni es como esta También lo dije anoche Pero es buena O sea No es mala para nada Si no No lo hubiese puesto También tiene Tiene un grado De Tiene un grado De Porcentaje alto Porque la última Que el precio Decidió ya Meterse en esta área Lo hizo rápido Pero también Las veces que el precio Se metía Aquí en esta zona Él tenía una presión Bajita fuerte O sea Que si él cae aquí De que llegue aquí Es lo de menos Pero básicamente La zona Yo lo que estoy Dándome cuenta Porque estoy tomando Nota ahora De toda esta Parte Con ejecución También Porque esto Yo no lo había Probado tanto Le tengo que ser sincero Si Si en marzo Gané Mucho Bueno gané Todas También lo había dicho Que eran con Criptomonedas Menos una De hecho en marzo Nada más perdí Una de este tipo De operaciones Con criptomonedas Y ahora Con Con los pares Literalmente No me he perdido Una también Hasta ahora Claro Vamos a ver Pero lo que Quiero decir con eso Es que siento Que son de muy Alta probabilidad Y que De repente Son mejores Que las mismas Que hacemos en vivo Porque Son operaciones En las que Tú Te ahorras La parte de la psicología Porque tú no estás Ahí mirándolo Tú nada más Tienes que hacer Un buen análisis Y te vas a dormir Y las probabilidades Que se te den Son tan elevadas Que No sé Que es como Poner el mercado En modo automático Ay Es una entrada Espérate Es una entrada No El dibujo Un nivel ahí Bueno El asunto Es que Hasta aquí Llegó la mecha Y Esta es de 30 minutos No sé Si Va a ser válido Aquí adelante Habría que ver Porque de repente El próximo nivel De 30 minutos Es el mismo Confluencia Con el diario Y de repente Aquí había una entrada Para acá arriba No sé Vamos a ver Qué la hace Si se mete Aquí arriba Va a llegar Si se mete Por arriba De esa Entonces va a llegar Acá Y esto Pudo haber sido El Perdón Ah no Eso va a llegar Sí Acá Parece Acuérdate Stop loss Me refiero Me refiero Y bien Entonces tú Tú vas a terminar Sacándole El mayor beneficio Con el Con el Con el ¿Cómo se llama? Con el Con el Corredor Pero tú tienes Toda la razón Con eso Hay que tener Que cuando Entre Te estoy dando Tu idea Para tu Proyecto ¿Verdad? Que cuando Entre Él lo Deje aquí Y cuando El precio Suba Por encima Entonces tú Le dibuja O él calcule Los niveles De 30 minutos Por ponerte Un ejemplo Que son las famosas Paradas que hablamos Y que tú Lo puedas traer Del pasado Entonces si Por ejemplo Yo lo traje El pasado anoche Yo no Tendría que reverificar Hoy si es Que tan válido Pareciera que es válido Porque mira De hecho De ahí rebotó 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 Y quebró Para arriba Y aquí Pareciera que hay Otro nivel De 30 minutos Tú puedes Ponerlo Y por eso Puede ser El stop El take profit Ahí Tú puedes poner Que cuando El precio Quiebre por encima Por ejemplo De acá Y dispare De la operación Que no te mueva El stop loss Hasta que No supere A menos Que tú Quieras sacar Porque también Si tú lo mueves Muy temprano Como lo hace Así a lo crudo A lo bruto Lo que puede ocurrir Es Que tú Estás aquí Y se va moviendo Se va moviendo Se va moviendo Se va moviendo Y vamos a suponer Que esto iba Solamente a llegar aquí Y vas un poco De consolidación Antes de continuar El trailing stop Lo que puede hacer Es que te hagas Sacar break even Exacto Y tú no hiciste nada Nunca hiciste nada No, eso está claro ¿Cómo tú lo pones? Tú lo pones Que no No te muevas de aquí Si tú estás seguro Claro De este nivel No te muevas de aquí Y cuando tú te muevas Al próximo nivel Que el precio sobrepasa Literalmente Como si fuera un stop buy Si el precio sobrepasa De X nivel Vamos a suponer Lo que sería el equivalente A este nivel Pum Pómalo aquí El stop loss Exacto Muévelo al próximo Al próximo bloque O sea, ya no sería Y no saque ninguna Ninguna porción De la posición Ni nada No, sí Ahí sí O sea, esa parte No es mala idea Tú puedes sacar Lo que te digo El trailing El stop loss No moverlo dinámicamente Sino moverlo por pasos Por steps O sea Que no sea un trailing stop Sino que sea Que sea una programación De manejo de stop loss Ajá Sería el nombre Step stop O sea Tú estás en este step Entonces Déjamelo aquí Pasa este bloque Déjamelo aquí ¿Por qué? Porque ahora la probabilidad De que él haga un rejuego Y siga subiendo Son muy elevadas Te entiendo perfectamente Que eso sería mucho más Eficiente Mucho más práctico Que tratar de jugar Con un trailing stop Porque El asunto del trailing stop Deja la pantalla El asunto del trailing stop Es Que por ejemplo Esa vela ¿Verdad? Vamos a suponer En los primeros 5 minutos Ella empezó aquí ¿Verdad? Ella empezó aquí Si en los primeros 5 minutos Esa es una vela de 15 ¿Verdad? El mouse no se ve Tú tienes que dibujar Para que se vea Yo dibujé ¿No salió? Sí Se ve la ruedita La chiquita Ok Ok Ella empezó ahí Entonces Esa vela era de 15 minutos ¿Verdad? Sí, claro Yo sé que en 15 minutos Pudo haber entrado Y bajado al mismo nivel Otra vez Antes de subir En los primeros 5 minutos Ella pudo haber llegado ahí Y después bajar Y llenar Bajar Y llenar Bajar Y llenar Y eso Te come cualquier trailing stop Pero lo que tú estás diciendo No se lo come Exacto Eso es así Tú tienes toda la razón Y por eso era que yo decía Que después de tú Llegarte por ejemplo aquí Y cerrate media posición Lo que tú dejes de ahí para arriba Lo puedes dejar Con un trailing stop Con un stop loss Programado De lo que más te convenga Porque tú sabes Que él va a seguir para arriba Pero lo que tú dices Mucho mejor Que hacerlo por steps Sí Por zona Entraste en esta zona De alta probabilidad Déjamelo aquí abajo Entraste en esta zona De alta probabilidad Muévemoslo aquí Entonces ya De aquí para abajo Tú tienes la ventaja De que si el stop loss Ahora está en esta zona Tú si sales Si sales con ganancia Pero Claro Tienes mucho Porque la belleza Del training stop Es que tú puedas Perseguir Perseguir Una tendencia La mejor manera De tú perseguir Una tendencia Agarrándolo por bloque A menos que no te haga La única formación Que te va a sacar Ese training stop O que te la puedes sacar Y eso es Si los niveles No están bien marcados Y no solamente Si no están bien marcados Si el precio Se pone muy shopping Sería justamente Una formación Como la de ayer Esta formación De ayer Tenía muchos niveles De 30 minutos intermedios Que te hubiesen hecho La vida imposible ahí Entonces Ahora Cuando lo tienes Bien claro Aquí Esta zona De acá Creo que Desde aquí Hasta ahí La tenías bien clara Todas las zonas De 30 minutos Estaban claras Mira Sí, sí Entonces Esta es mejor Porque esta te cruzaba Hasta acá Y esta te cruzaba Hasta acá Y si te sacaba Te iba a sacar Con la ganancia De este pedazo Y si Y si no te hacía Este fake out Si hubiese decidido De aquí a aquí Te iba a sacar Con la ganancia De este pedazo Si era que tú Estabas despierto Porque en algún momento Tú tienes que estar Despierto Para ver el trailing stop Donde lo vas a cerrar Entonces Entonces Te hubiese sacado Con la de este pedazo Que de paso Aquí había otro Aquí había otro nivel Entonces mira De aquí Aquí Ahí Todos los steps Se dieron Pum Te sacan Te sacan Con este pedazo De ganancia Aquí Pum Pum Ahí te sacan Con este pedazo De ganancia Desde aquí abajo Hasta aquí Literalmente Mira La misma operación Empieza en el mismo lugar Y esta vez Te sacan Con el pedazo De ganancia Hasta aquí Porque llegó hasta aquí Tú me entiendes Como subió al otro escalón Si se hubiese quebrado Para abajo Te iba a sacar Por aquí Entonces Tú le caes Atrás a eso Y los steps Cuando son clean Te sacan Ahora aquí Aquí hay Aquí hay un inconveniente Los Los niveles Intermedios Eran muy cortos Lo comentábamos anoche Eran muy cortos Y había mucha confusión Por ejemplo Porque si tú te fijas Aquí Hizo un soporte Pero aquí Hizo un soporte También Pero aquí Hizo otro soporte Pero aquí Hizo otro también Y que de paso Era resistencia Mirar esta formación De evening Estar aquí O sea Todos esos mini soportes También te hubiesen movido Ahora que lo pienso También te hubiesen funcionado Con la misma estrategia Realmente te hubiesen funcionado Bueno Funciona así Por los bloques Lo único es Que Son steps Más pequeños Sí No ya Eso es otra programación Eso no No Pero eso Eso ¿Qué te digo? Lo bueno de eso es Que uno por ejemplo Agarra Está estudiando su mercado Y es un script Que está hecho Y cuando tú abres Esa operación Ups Perdón Ah perdón Que tú ibas a dibujar Lo que pasa es que Quería ver Así rápido Antes de que Siguieramos Que Aquí hay un Quiero ver el weekly Para saber Hasta dónde puede subir esto Porque yo cuando Quiero saber Después Después que se metió En una zona diaria Y mira Ahora está rebotando La zona diaria Ahora viene de arriba Yo quiero saber Si le hace sentido El precio Continúa subiendo Esa respuesta Me la da siempre Es El weekly El weekly El único que te puede dar Esa respuesta Y ya veo Algo interesante Que mira Que yo no sabía Que el weekly Era un weekly No me había puesto A ver eso Ah el day Era un weekly O sea No el weekly Yo le tengo Una horizontal Que yo le llamo Weekly Que cuando yo veo Muchas mechas Que por alguna razón Vienen a tocar Y yo la marco Porque me están tratando De decir algo Y curiosamente Era un weekly Entonces Ahora estoy viendo Lo siguiente Mira porque Yo a veces Meto los weekly Yo trato De no meter los weekly Si no es necesario A menos que Yo esté exactamente En la situación De donde estoy Ahora mismo Y ahora voy a explicar Por qué ahora El weekly hace sentido Mira porque hace sentido Este weekly Mira donde cae Este weekly Y yo siempre he dicho Los niveles Por ejemplo Un weekly Está rodeado De dos daily Pero la zona De acción De un weekly Por lo general Son dos cuatro horas Eso es algo Observacional Y en este caso Este weekly Parecería ser Que la zona De reacción Puede que sea Este daily Y este daily O sea El ancho De esa El ancho De esa weekly Y blanca Parece que es Esta Porque en un weekly Esto es una mecha Y esto es una mecha En una vela weekly Entonces Si Si el precio Está haciendo Este dibujo Que lo está haciendo Ahora Puede ser Que Aunque Este un nivel Daily Y esa era la respuesta Que yo andaba buscando Yo quería saber Pero oye Tiene el Interés De seguir subiendo Y si sube ¿Hasta dónde? Mira dónde está La otra franja Del weekly Acá arriba El otro weekly Hay un nivel corto Entre este weekly Y este weekly Ahora La respuesta Que yo buscaba Era ¿Hace sentido Que el precio Quiera continuar Al próximo weekly? Si Siempre y cuando Rompa Aquí Siempre y cuando Rompa Arriba de esta mecha El recorrido Más Más próximo Es este De paso Hoy es viernes Entonces Si hoy es viernes Y ya se metió Acá Número uno Ya me confirmó La zona de este weekly Esa es La información Número uno Más importante O sea Ya se cumplió Lo que él iba a hacer De este weekly A este weekly Esto es una zona Muy cerrada De weekly O sea Que eso no Ojo Que esto no es weekly Esto es un weekly Que no es lo mismo Yal me confirmó La belleza De lo que acaba De pasar hoy Es esta Que en esta semana El precio me confirmó Mira esto Miren lo que pasó En esta semana Para que ustedes vean Por qué esos niveles Son tan buenos El precio Empezó aquí Y oficialmente El día 2 ¿Cuándo fue? El día 2 fue Perdón El día 1 Fue el lunes ¿Cuándo fue? El día Ajá El día 1 Estábamos aquí abajo Estábamos en esta zona Entonces El día 1 Él pasó Desde un weekly De aquí abajo Se montó Al mismo inicio Del día 2 O sea En un solo día Se montó Arriba De un nivel weekly Las probabilidades Me dictaminan A mí Que en una semana Si ya el cruza De nivel ¿Se acuerdan Lo que yo hablo De los niveles a nivel? Vamos a verlo en 4 horas Que se vea más limpio Si es que se puede Con tanta línea Pero Mírenlo ahí Se monta En solamente un día Me come un nivel weekly Completo Si él va a confirmar Este nivel Y mírenlo ahí Como lo confirmó La probabilidad De que para el final De la semana Llegues a este nivel Incrementan ¿Sí o no? Y miren lo que hizo Hoy es viernes Miren lo que hizo Ya el día final ¿Qué quiere decir eso? Que ahora Le toca Un recorrido De confirmación Ahora él tiene Que confirmar Si de verdad Se va a quedar Arriba De esta zona weekly Para llegar A esta zona weekly Pero Me está dando Una información Muy importante ¿Por qué? Porque Por eso yo dije Al inicio de la semana Porque yo había borrado Esto es un gráfico nuevo Pero al inicio de la semana Yo tenía este mismo weekly Dibujado Y yo decía Yo que me sentía Atentado A poner una orden De compra Desde aquí abajo Y dejarlo al weekly Lo dije como dos o tres veces Tienen que estar En una de las grabaciones Justamente por eso Porque ahora yo Estoy observando Estos recorridos Son de muy alta probabilidad Lo que pasa es que Él tuvo Una reacción muy obvia A que cuando llegó A su weekly ¿Quién lo hizo descansar? Lo hizo descansar El daily A su sentido Quiebra el weekly El daily Lo hace descansar un poco Porque si no Va a subir con mucha fuerza El más probable De hacerlo retroceder Es un daily Descansa de nuevo En el weekly Que de paso Este weekly Ahora recuerdo Era una confluencia De un nivel diario También Es que vuelvo y digo Ya yo voy a borrar Este gráfico Yo recuerdo Que eso era un diario A la vez Era un diario Y un weekly A la vez Y el precio Lo quiebra Lo descansa Razón también Por la cual Esa venta Es tan buena Esto Esto Esta me echa Esta me echa Pura noticia Entonces Cuando se monta En el weekly Miren lo que hace Confirma Dice Ok Quebre el weekly Por fin Quebre el diario Que de paso Este otro Vice Ese otro Vice Ese otro Vice Que está En una grabación De antes De ayer Que yo lo puse Aquí Específicamente Con Vincenzo Lo puse De aquí A aquí Ese Vice Yo lo puse De aquí A aquí Y me acuerdo Que lo puse Como por ahí Justo al nivel De aquí No No Aquí Era Ahí Era un 1.6 Creo Ese Vice Top Cedió Ese Vice Top Cedió Mirenlo ahí ¿Por qué? Porque yo me había dado cuenta Que aquí había un nivel Muy importante Y que él iba a necesitar Fuerza Para quebrarlo Y que cuando lo quebrara Lo iba a quebrar con fuerza Y lo menos Que yo lo voy a apuntar Era esto Y ese también Cedió Antes de ayer Ese Vice Top Entonces O sea Ese análisis Cedió Yo no la puse Yo Les puedo enseñar El historial La puse Y la borré Mala mía Porque era muy claro Que iba a ser eso Pero Me fui a dormir La borré justo antes De irme a dormir Amaneció el jueves Y ya estaba dada Entonces Esta vez No me quise perder La oportunidad Y obviamente Ahí sí se dio otra vez Pero Lo que te quiero decir Es que mira Que con qué belleza El precio Respeta Se monta arriba Del daily Bueno Me lo va a confirmar Me va a confirmar Arriba del daily Anoche decía yo eso mismo Decía bueno Lo lindo es que El precio Si no Si no quiebra Esta zona Si no la quiebra Su próximo objetivo Va a ser un daily Que había ahí arriba Ajá Míralo aquí Va a ser el daily Yo dije Si el precio Respeta esta zona Su próximo objetivo Es el daily ¿Te acuerdas Valentina? Que lo dije varias veces ¿Por qué? Porque si Porque Miren Es lo mismo Una y otra vez El precio Hace lo mismo Una y otra vez Mira Me lo confirma Daily Ok Al final de semana ¿Dónde yo puedo esperar El precio? ¿Cuál es la probabilidad? Aquí arriba Entonces en algún momento El precio Tiene que hacer Una movida agresiva Si ya estamos jueves Y eso fue lo que pasó Esta semana Si ya hoy es jueves Pues mira Esto es jueves Y estamos aquí otra vez En el nivel inferior Pero hace confluencia Con el weekly Y el weekly Está acá arriba ¿Qué lectura Yo le tengo A eso? Que si el precio Va a decidir Llegar a este weekly O a este weekly De aquí abajo Cuando decide hacerlo Lo va a hacer De alguna manera agresiva ¿Y qué decidió hacer el precio? Miren Dijo Si La decisión es para arriba Bueno Pues en menos de dos horas En menos de dos horas Él cruzó Desde aquí Aquí a las nueve y media Hasta las diez y media En una hora Él atravesó la barrera Dijo Bueno Ya no hay mucho tiempo Ya hoy es jueves Y se montó Arriba de la daily Y después Solamente Otro día adicional Por fin llegó al weekly Ahora ¿Por qué yo decía Y por qué yo le atravesaba Y decía Bueno Pero se montó el weekly ¿Por qué tú dices Que tú le llega al daily Desde este daily Si había un weekly en el medio? Bueno Porque Y por la más razón Por la que yo digo Que en los niveles de 30 minutos No tome decisiones Apoyándote de un daily Que los daily Son referencia a largo plazo Porque si este daily Me lo va a confirmar Mi próximo target Es este daily Y tú me dices Y todavía Te está cumpliendo Con el weekly Claro que sí Porque si este precio Ahora se mete hoy acá Y cierra acá abajo Y terminamos este viernes Acá abajo Se cumplió perfectamente El weekly ¿Tú sabes por qué? Porque tú una mecha Dije muchas cosas Pero yo creo que Ustedes me entendieron todo Sí Eso es Eso Es la belleza De leer el precio El precio te lo dice todo Si el precio Si el precio se monta Arriba de acá Si el precio Perdón Quiebra el weekly Y tú Quiebra esta zona Que dibujamos anoche De stop by Tu próxima parada Más probable Era el daily Porque él viene Desde un daily Y si se decide Entrar abajo Que todavía no lo sabemos Si decide Entrar abajo Del weekly Hoy Hoy Viernes Y se cierra aquí Y aquí termina todo Oficialmente Lo hizo O sea Cumplió con la regla Del weekly ¿Por qué? Porque esto es solamente Una mecha Y si yo me voy al weekly Eso se va a ver Como una mecha Mira Si él termina hoy Abajo del weekly Si él termina hoy Abajo del weekly Vamos a ocultar Todo esto Si el weekly Está acá Mírenlo ahí ¿Lo ven? Es un nivel weekly Donde yo tengo Ahora mismo esta línea Si él termina Abajo de esa línea ¿Qué quedó? Una mecha Cumplió con los niveles weekly Perfectamente Cumplió con el nivel weekly Simplemente que El ancho de la mecha Yo no me lo sabía Como yo lo descubrí Marcando los niveles diarios De cuatro horas Y yo te aseguro Que esa mecha Mientras más Solitaria está la mecha Más tiene tendencia A ser nivel bajo O sea De un marco de tiempo bajo Por ejemplo Si esta mecha Está muy solitaria En el gráfico Y tú no ves demasiadas Líneas llegando a ella Mira Ahí llegó una línea Esta mecha Fíjense Que hace confluencia Con esta otra mecha ¿La ven? Esta mecha Hace confluencia Con esta mecha Cuando eso se da Si ustedes quieren Una lectura rápido Por lo general Es la punta La misma mecha No es un nivel weekly Por ejemplo Sino que tienden A ser niveles De 30 minutos De una hora Y niveles mucho más bajos No necesariamente diarios Yo he notado eso Por observación Las puntas solitarias Pero que hacen confluencia Con otras puntas En sentido contrario Tienden a ser niveles De una hora Y de 30 minutos Cuando tú lo ves En el weekly Mi teoría Vamos a ver si se da Miren Ese week level Ese week level Miren Esa mecha Que yo les dibujé Que yo les dije a ustedes Miren No sé si se ve bien Dice week level Esta mecha Y es esta mecha Del weekly Ok La voy a poner exactamente En el mismo medio Esa Esos niveles Tienden a ser Les dije De una hora Mínimo El máximo Que aguanta Cuatro horas Vamos a ver Ah Bueno Ya Estaba dibujada Bien Ok Me había fijado Bien Parece que es uno De cuatro horas Vamos a ver Yo no lo he confirmado Vamos a confirmarlo En el pasado Porque el precio Apenas llegó ahí Efectivamente Miren Que ustedes ven Mira Era un nivel De cuatro horas Lo ven Era la confluencia El week level Era un nivel De cuatro horas Eso pasa Una y otra Y otra Y otra vez Por eso Es que las mechas Si importan Pero importan Para Para Otro tipo De factores Que tú te vas A dar cuenta Si tú bajas De marco de tiempo Y también Una mecha Te saca O sea Más obvio De ahí No se puede Entonces Eso A nivel de observación Yo registré Ese tipo Pero eso Me ha servido Para siempre Ya yo sé Que este nivel Es un cuatro horas Ya yo sé Que el precio Tiene una tendencia A buscarlo Pero ¿Cómo yo identifico Cuando el precio Puede llegar A ese nivel? Por ejemplo Si yo hoy quisiera saber Si el precio Tiene probabilidades De llegar A esa mecha Otra vez ¿Cómo yo lo identifico? Bueno Al llegar otra vez No Ya eso Se puede considerar La búsqueda Del nivel Si el precio No hubiese llegado A esa mecha ¿Cómo yo identifico Si él puede llegar A la mecha? En base a la misma teoría Que yo le acabo de dar Si es un nivel De cuatro horas ¿Qué yo hago? Aquí hay uno De cuatro horas Aquí hizo soporte Aquí hizo resistencia Reaccionó aquí Y aquí hay otro De cuatro horas Lo que pasa es que Esta zona está muy choppy Está muy llena De suciedad Aquí hay un nivel De cuatro horas Vamos a marcar este Para que quede más claro Yo no lo quería marcar Todos esos niveles Porque se ensucia Mucho el gráfico Pero ¿Cómo yo sé Si el precio Tiene probabilidades De llegar A esta A esta De cuatro horas O a esta? Bueno Mirenlo ahí Lo está haciendo ahora Yo busco Mis niveles De cuatro horas Y esas son mis referencias Ahora mismo Yo no sé Las probabilidades No están a favor De que el precio Llega a este De cuatro horas Esa es la realidad No están a favor ¿Por qué? Porque en medio Tiene uno de cuatro horas O sea Las probabilidades Si están a favor De que el precio Regrese aquí Si va a subir Pero para que llegue aquí Él tendría que Confirmar el quiebre De este ¿Hace sentido? O sea Que ya yo sé Que en cuatro horas No puedo hacer muchos planes Con este nivel Pero en cuatro horas Si puedo hacer planes Con este nivel Y para abajo Puedo hacer planes Con este nivel Lo ven O sea Que en medio De estas dos niveles En las próximas cuatro horas Yo puedo hacer planes Con este nivel Con este nivel Y tener pendiente Que el precio Se puede quedar En este nivel Y hace un 2 Y ya Y simplemente Queda hacia ahí Mis tres objetivos De cuatro horas Son este Este Y este mismo nivel Si el precio va a subir Mi próximo objetivo Es este Si el precio va a bajar Mi próximo objetivo Es este Si yo quiero Sacarle provecho Que yo tengo niveles Intermedios ¿Cuáles son los de media hora? O sea que Realmente Hasta el mediodía Tenemos buena oportunidad Mediodía termina aquí Vamos a marcarlo vertical Yo sé que se está llenando Mucho gráfico Yo tengo hasta el mediodía Y la realidad Que sería Ya hasta el mediodía Porque aquí se acaba Toda la sesión Nos quedan Este va a ser un día corto O sea Va a ser un día De operación corto Miren Aquí tenemos Son las 7 de la mañana Nos quedan 5 horas ¿Verdad? Nos quedan 5 horas Para nosotros Aprovechar Todo lo que nosotros Podemos sacar Como scalper En media hora Son De aquí Aquí Este nivel Hay que marcarlo bien Ya Definitivamente Es un buen soporte De aquí De aquí Aquí Ahora Podemos Miren los niveles De donde Lo que podemos aprovechar Podemos aprovechar El precio Desde aquí Hasta este nivel Desde aquí Hasta este nivel Y desde aquí Hasta este nivel Que ese de 4 horas No sé si lo ven Pero también hace Confluencia Con 30 minutos O sea que tenemos Tenemos este nivel Tenemos este nivel Tenemos este de aquí abajo Y tenemos este de más abajo Tenemos Y miren No tan mal El día de trading de hoy Pudiera terminar bueno ¿Por qué? Porque tenemos 4 zonas claras Estas 4 zonas claras Están En las próximas 4 horas Esta es la franja superior Y esta es la franja inferior De 4 horas en 4 horas Claro Si quieren Les voy a cambiar esto Solamente por fines didácticos Les voy a cambiar el color A la franja de límite De 4 horas Esas franjas verdes Básicamente Nosotros en las próximas 4 horas Tenemos No quiere decir Que no puedas quebrar En una En media hora En 15 minutos Puedes quebrar Ambos niveles Lo que si tiene Muchas probabilidades De que para cuando Terminemos Aquí en la línea roja El precio Si se aleja De esta zona del centro Si va a subir Que termine el día O haya tocado Antes que termine el día Acá Y viceversa Para acá Lo único que yo estoy viendo También es que ya el precio Tocó acá O sea Si él Si él sube Y se aleja Y decide que va a subir Las probabilidades Son que lleguen A esta zona verde Si el precio baja Y se aleja De esta zona Las probabilidades son Que termine el día En esta zona verde Y ambas zonas Hacen sentido Para el weekly Y ambas zonas Hacen sentido también Para O sea Todo Yo creo que hoy Yo di como Sin darme cuenta Mucha teoría De lectura De precio Pero no sé Si van conmigo En todo lo que he ido diciendo Sí Claro Ok Porque Yo sé que dije mucho Pero Básicamente Hoy Podemos aprovechar Hoy podemos aprovechar Señores Yo estoy viendo Algo acá Interesante Que el precio Creó un soporte Muy bueno Aquí Miren 6.5 Y 7 Ya buscamos 20 Y yo creo que Ya el resto De la sesión Lo que vamos a aprovechar Es este recorrido Hasta acá arriba Miren la entrada Que yo dibujé Al inicio Va bien Se dan cuenta Quebró este nivel Va bien Este nivel De 30 minutos Yo lo traje Del pasado Es un nivel Lo que yo le llamo Nivel intermedio Por eso no lo voy a poner La franja azul Ya El recorrido De acá Las probabilidades Son muy Muy elevadas Ya hay muy poca Probabilidad De que el precio Se caiga De esta zona O sea Que ya Esa operación Que dibujé Ahí Ese análisis Se dio Yo creo Lo que tenemos Que aprovechar Lo que tenemos Que aprovechar Es Otra entrada Que nos dibujó El precio Wow Esa es la entrada Esa es la entrada Pérez Déjame tomar Perdón Perdón No me estaba fijando Esa es la entrada Lo único Que estoy viendo Es Quiero Antes de Tomarla La mecha La baja Aquí Voy a entrar Medio lote Acá Excelente Ok Acabo de tomar Literalmente Esa operación Voy a tomar La operación Porque Estoy fijándome Que el precio Tiene un nivel Intermedio acá Hice una primera Entrada aquí Y voy a esperar Que me haga Entonces miren Lo que estoy viendo Ahora Ok Estoy viendo Que el precio Se acuerdan De este nivel Intermedio Lo voy a marcar Para que lo vean Mejor El precio Me hizo Esta reacción Acá Me formó Un soporte Y la tendencia Principal Es Salsista La realidad Acá En la primera O Me va a crear Una blanca Que también Estoy completamente Conforme con ella Porque si me crea La blanca Yo voy a poder Esperar La otra azul Y quizá Puede hacerme La otra entrada Más confirmada Porque yo quisiera Esa azul Porque si el precio Va a quebrar Este nivel Como yo les dije En cuatro horas La expectativa sería Este Recuérdense Que estamos en cuatro horas Que él pueda llegar Aquí arriba Entonces Me veo tentado A dejar un runner Con una segunda entrada Si hago la segunda entrada La segunda entrada Lleva runner De paso Espérense Déjeme ponerle El take profit Para que no se me vaya Aire Pero esa Esa tiene mucha probabilidad De un runner 138.283 Esta tiene mucha probabilidad De un runner O sea que Sería una buena operación Yo la voy a sacar ahí Simplemente Porque no me permitió La segunda entrada A la segunda entrada De la que yo le dejaría El runner La primera entrada Que acabo de hacer Que ya está en profit Obviamente La voy a dejar así Cuando tienes que entrar En una operación Con mucha velocidad Lo que haces Es que Entra Después le pongo Primero Calculas El stop loss Y claro Tu blotaje Yo lo tengo en 15 Y miren Al ojo El stop loss Al 1% Yo lo tengo en 15 O sea Yo Me grabé este número Sí Perdón En 20 Pero no Pero es en 15 Que yo me lo sé De memoria Mira Te voy a enseñar El 1% Eso debe dar Aquí el 3 Bueno Yo entré en 4 Yo entré A 0.4 lotes Porque yo sé Que 15 pips Alrededor de 15 pips Siempre me da como 0.4 Y si quieren verlo Mírenlo aquí Fíjense que yo no hice Ningún cálculo Yo entré automático Mírenlo aquí Sí Por eso te preguntaba Porque vi que lo hiciste Con mucha velocidad Y después vas a Clicar en Mira Si yo la cambio Mírenla ahí la operación O sea Ese doble clic Esto es Le hice doble clic Por si yo quisiera Ver close Que si la cierro Cierro a 0.4 Ya yo me sé el número O sea Ya yo lo sé El promedio Y ya yo entro rápido Si yo sé que está Entre 15 y 20 pips Yo entro 0.4 Si quiero 1% ¿Se acuerdan que dije Voy a entrar medio lote? Yo sé que para mí Un lote Es 0.8 Más o menos Entonces Para 20 pips Perdón Para 12 pips Y para 13 Creo que era Exacto Para 13 Porque esa fue La última operación Que hice Entonces como me lo grabé El número Vamos a suponer Que 15 El promedio Yo sé que Si yo estoy entre 0.8 Por ahí Yo ando con 2% De capital Mientras que estoy Entre 15 y 20 Y sí Buena observación Yo no Yo no tuve que abrir La tabla esta vez Porque ya yo sé Que 0.4 A esa distancia Más o menos Me representa un 1% Si es bueno Si es bueno Porque lo haces Veloz No tienes que poner Todos El Tech profit Antes O el stop loss Configurar la operación Si ya estás Un poco deprisa Decimos Exactamente Yo por ejemplo No tuve el tiempo De hacerlo Y ahora estoy esperando La segunda vela De 15 minutos Exacto No te preocupes Porque fíjate Porque yo entré Con un 1% Yo entré por si Esta decide hacerlo Pero hay una gran probabilidad Muy alta De que él cree Una vela blanca Que de hecho Yo la estoy esperando Para que me cree La otra azul Que sería el retest Del nivel De este nivel Se ve Realmente se ve bien Porque quebró Un nivel de 4 horas Y de una hora Que están muy cerca Y ahora Los está retesteando Para llegar En mi opinión Hasta 4 horas Otra vez Porque ya Tenemos todas Las velas Arriba Ajá Ajá Así es Entonces ¿Qué pasa? Yo ahora Yo no estoy preocupado Para nada Primero que Ya yo entré De Como siempre hemos dicho Manejo de riesgo Pero también psicología Cuando yo entré Yo estoy Cada vez que yo Entro en una operación De altas probabilidades Yo no voy a arriesgar Más de un 2% O sea que yo estoy Limpio en ese sentido Yo me siento Completamente conforme Ahora Si Si yo Entro Y Bueno Ustedes saben Que obviamente Aquí tenemos Esto es una cuenta demo Que yo estoy trabajando O sea Estamos En esta fase Haciendo Forward testing Si yo entro Acá Y yo veo Que el precio Está en una zona Donde mi próxima parada Más probable Espérate Que es en 30 minutos En 30 minutos Está acá Yo Primero ya yo Acerté Que estoy dispuesto A perder este dinero Ese es el paso Ese es el paso Psicológico Número uno Yo tengo que estar 100% conforme Y sentirme tranquilo Si yo por alguna razón Me siento inquieto De que De este dinero O de esta operación Tiene que ser dos cosas O yo usé Demasiado riesgo Y esa es la número uno Que le pasa Cuando uno está empezando La número dos Es que el mercado Te haya dado Algún indicador Quizás Porque no quiere decir Que siempre Tú tengas miedo A veces Que el mercado Cambia de estructura De una manera Que tú lees Claro Y dices Ya yo no confío En esta estructura Ese puede darse También Por ejemplo ¿Cómo se puede dar? ¿Cómo yo puedo cerrar Esto más temprano? Porque no es obligatorio Que yo espere Que llegue hasta acá ¿Cómo se da más temprano? Si esta me hace Una blanca De 15 minutos Y esta me hace Otra blanca De 15 minutos Y la blanca Llega una mecha Hasta acá Y termina aquí Y es blanca También ¿Qué yo hago? Yo la puedo cerrar ahí Porque ya esa formación Me está diciendo Que el precio Se está entrometiendo acá Y me puedo ahorrar Esta pérdida de acá O sea Eso es lo que se llama Manejo de riesgo Y lo que le llaman Cutting losses O sea Maneja tu pérdida Que es la prioridad En trading Entonces Ya yo tengo claro Que el precio En esta zona Tiene más probabilidades De llegar a esta zona Excelente Esa parte Ya la tenemos clara ¿Qué yo hago? Hago mi primera entrada aquí Que de hecho la hice ahí Y por eso Tengo el lujo De una buena entrada Pero Si el precio Me dibuja Hasta de 30 minutos Les quedan 20 En 15 minutos Si él me dibuja Hasta de 15 minutos Hacia abajo Ya Lo bueno fue Que esta de 15 Me superó El nivel anterior De la anterior Es 2 Por eso Me siento tan cómodo Con esta operación Número 1 Número 2 Si termina acá abajo También me respetó El rango inferior De la anterior Todavía estamos bien La próxima vela Lo que sí tiene que hacer Es dibujarme otra azul Preferiblemente Respetándome El nivel inferior Por encima de todo Porque recuérdense Algo que decimos En clases Que cuando el precio Está en tendencia Alcista Lo que es sagrado Es el soporte No la resistencia O sea Si el precio Está en tendencia Alcista El soporte Es sagrado La resistencia No Entonces Yo quiero Que la parte inferior Siempre sea respetada Eso es lo más importante Si estamos subiendo Entonces Me hubiese gustado Que esta bajara Por ejemplo Hasta acá abajo Incluso me está ahí En mi zona De drawdown Y que después Termine aquí Y que la próxima Empiece aquí Ahí Inmediatamente Esta Hubiese empezado Era muy probable Que primero Empezara bajando Y después En el recorrido Hacia arriba Yo entro El otro 1% Que me faltaba Pero ahora Ya yo le puedo Apuntar A un runner O sea Yo puedo Sacar un pedazo Acá Y dejar el runner Por si se da Y si no Por lo menos Saqué Uno y pico Por ciento De la operación Esta sesión Fue buena Porque pudimos Explicar varias cosas Más El aporte Que hizo David Y más Las observaciones Yo creo que voy a ver Si cabe Subir Todo este primer pedazo En el Instagram Voy a tener que lidiar con eso hoy Pero yo creo que fue una buena sesión Para quien sea que quiera aprender Lectura de precios Un poquito avanzada Sí Para el que no sabe Se vuelve loco Pero A ustedes Por ejemplo Entendieron 100% De lo que yo dije Y les haría mucho provecho A gente que esté en ese nivel Si yo quiero entrar En esta vela De 15 En la próxima vela De 15 minutos El stop loss Puedo ponerlo Donde está El nivel de una hora Creo Abajo de esta vela De 15 O tengo que El stop loss Más limpio Que yo veo Es este Sí Es un poco más Lejos Pero Sí Porque es también El stop loss De 30 minutos Entonces Es el stop loss Que yo veo Más Clean Pero Es muy probable Que ya Bueno Alayza Retroceda Pero yo no creo Ya Ahí están Los niveles Ahí están Los niveles De Take profit Y stop loss 25 Bips Sí 19 Y 15 Entry level Espérate Porque ahora tengo que calcular El spread Si él me va a sacar acá Yo sé que Si lo pongo aquí Él tendría que llegar Al nímite superior Para disparármelo Y yo quiero salir Más temprano Lo que quiere decir Es que quizá Tenga que bajarle El take profit 38 28 28 28 Bueno Vamos a ver Vamos a monitorearlo Ok 16 Ok Va a terminar la de 15 Ah mira que bien Va a terminar una buena de 15 Va a terminar una de 15 Que te Por ejemplo El que quiera Buscar una entrada Esta es una buena oportunidad Le queda un minuto nada más Es probable que ella baje un poco más Y si baja un poco más Todavía mejor entrada Ah pero para que tú veas Mi entrada realmente está aquí Está uno a uno Yo estaba viéndolo aquí En el meta 3 El spread Cuando yo entré El spread Yo le entré aquí Y el spread me lo entró aquí Realmente O sea que Básicamente El que entre Por aquí abajo Entró incluso mejor que yo Queda un minuto Ahora Que yo puedo hacer Tú dirías Bueno y por qué tú no entro Un buy limit Aquí abajo Bueno porque realmente La entrada más clean Que yo estaría buscando Sería Esta es una entrada temprana La que yo hice Lo que pasa es que Es Si me dibuja un azul aquí Que me tomaría Otro 15 minutos entero Ahí En esa Si un azul cierra Bueno y ahora Lo más probable es que cierre En esta zona Por aquí arriba Por aquí arriba Arriba de todo esto Esa sería Otra entrada Muy alta probabilidad Yo no entro Yo muy rara vez Entro temprano Con el lotaje entero Si yo entro temprano Yo siempre entro Con máximo Medio lote La mayoría de las veces Como mucho Medio lote O sea Medio lote No Medio tamaño Tamaño de operación En este caso Es 0.4 Bueno parece que Va a continuar Exacto Eso te iba a decir Que cada vez que habláramos De posición Para que Cuando lo vieran gente Que no están en el grupo Lo puedan entender En caso de Medio tamaño De posición O medio tamaño Ya parece que Él va a continuar Ya el movimiento Yo por fin Decidí Apegarme A mi estrategia Y esperar El cierre De la de 30 minutos Como siempre hago Espero confirmación Y ahora Es algo Una pequeña confirmación Si no No es Como una ¿Cómo se llama? Perinola En 15 minutos Ajá En 15 Si es raya Perinola En 30 Sí En 30 Está así Voy a esperar Si 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 quiebra El nivel superior De esta Ya es muy probable Que termine El movimiento Si no lo quiebra Es probable Que termine De dibujar El ¿Cómo se llama? Esto Una formación Bueno Sería un doji Ya Pero parecería Que él quiere terminar Y ahora viene New York Push Se está acercando Todavía le falta Realmente El New York Push Viene como a las 9 O sea Bueno Tenemos tiempo suficiente Y por eso Es bueno Siempre conectarse Siempre que puedan Claro A la mayor cantidad De sesión posible Porque a veces Alguien hace una pregunta O una observación Y surgen muchas cosas Que los nutren Y nos nutrimos Entre todos Esa es la importancia De tratar De participar En la mayor cantidad De sesiones Yo veo que Héctor se conecta Héctor va a ser Que va a sacarle Más provecho A Héctor Yo veo que Él se conecta En casi todas Las sesiones Calladito Así es Yo me conecto Lo que pasa Que siempre estoy Desde el trabajo Me voy así De un pronto Regreso Cuando me desocupo Pero si le estoy Sacando provecho La operación De anoche Yo la gané Ah Esta también Sí La comé también Y se dio Ah Pues somos 4 ya Lo bueno Es los 4 que estábamos Ah Pero Héctor Compártelo Comparte los testimonios Que necesito material Para el Instagram Sí Y por eso Yo lo publiqué Allí Gracias Publicidad Tengo que trabajar Un poquito más En la publicidad Estoy un poquito Flojo ahí Bueno señores Ahí está la operación Un placer para mí Regalarles dinero A mis estudiantes Miren En eso Miren Listo Ha sido un placer Para mí Este es mi deber Que ustedes Compren la academia Y yo se lo devuelva Del mercado No es mentira Ustedes mismos Son los que están Tomando sus operaciones Nada más Estamos compartiendo ideas Y yo no me hago responsable Ni de su ganada Ni de su pérdida Ustedes son los responsables Claro Pero me pueden mandar Cualquier donación Que te está ganada A la cuenta 0334 Ya es scalp Listo Y ahora el precio Se queda ya Es perfecto para mí Para entrar Y apuntar Al nivel de cuatro horas Exacto Te iba a decir Ahora tenemos algo bello Bello Y es que El precio ya nos confirmó La continuación Entonces Bueno Bueno Tiene más probabilidades Ya del nivel de cuatro horas Ahora que hacemos Tenemos En medio de eso El de diario El diario ya no es tan importante Ahora mismo es el de cuatro horas El más importante de todos Y si queremos A nivel de importancia Para nosotros Es El más importante Es el que marcó El de 30 minutos Ah que es el mismo verde Excelente Esta verde Es El nivel más importante De todo ahora mismo Dejate un corredor Yoero No, no Porque esa no es una operación Que yo O sea El corredor hubiese entrado Si me hubiese permitido La otra entrada Yo ahora voy a esperar Otra entrada Entonces Ok La operación Que sigue Vamos a ver Que sigue Este nivel de 15 A otro nivel de 15 Y este sería El otro nivel de 15 Solo tiene que pararse allá Porque Tengo que Mi stop loss No sea Demasiado ancho Vamos a ver Que andamos buscando Le faltan nueve minutos Como Le está tomando Un poquito de tiempo La vela De repente Ahora tenemos que esperar Que el precio Se monte Aquí Como hizo esta Si queremos la otra Para que se dé Un stop loss Que yo me sienta cómodo Perdón Un runner Vamos a dibujar Que yo Que yo estaría esperando Para un runner Para un runner Yo estaría esperando Y bueno Sería blanca Vamos a suponer Que el termine aquí Esta azul Yo estaría esperando Preferiblemente Algo como esta Que se parezca a esta Que también puede Digo a su mecha Si quiere Le damos permiso Para eso Nosotros no somos Irrazonables Irracionales Irracionales Perdón Oye Me inventé una palabra Miren Y la otra Sería esta Si el precio Crea esto Esa operación Yo la agarro entera Ahí Yo entro Dos por ciento Claro Yo entro Uno por ciento Al nivel Y pongo Un buy limit Aquí abajo Otro uno por ciento Esa Llega aquí Muy probable O sea Si esa operación Se da Tiene muchas probabilidades No Como siempre hablamos En probabilidades Si esta operación Se da Tiene mucha probabilidad Del precio De hacer un pequeño Retroceso Hasta esta mecha Ahí yo pondría Un buy limit De hacer esto Vamos a hacerlo Rojo El precio Tiene mucha probabilidad De hacer eso Si empieza ahí De hacer algo como esto Y de montarse En esta zona Como en quince minutos Yo veo que hay como un nivel Cerca de acá Probable que haga algo así Y después llegue acá Esa es la expectativa Si dibuja esto Entonces Ahí Yo entro Una Y dos Yo entro Entry Entrada Uno Y entro Entrada Dos Y estas Ambas Y la principal Runner Sería esta Esta sería el runner Que llegaría hasta acá Del cual Yo sacaría También Un 50% De este 50% Aquí En este nivel En este nivel Yo saco 50 Y el runner Sería el otro 50 Aquí Esto sería un runner Desde este Desde este lugar Desde acá Eso ya tenemos claro Que estamos esperando Si el precio Claro Eso es un escenario Ese escenario Del runner Como no hay runner Si el precio Decide quebrármela En esta vela Y se monta arriba No hay runner Ya Porque no tengo Espacio para runner Runner Era hasta acá En esta sesión Lo que me queda Hasta esta roja No tengo espacio Para un runner ¿Qué más podemos esperar? Vamos a dibujar el otro escenario Esto es escenario 1 Yo estaba pensando en otro escenario Pero no sé cómo dibujarlo En la pantalla En este tablet Que hace Esto directamente Sí, ese es el otro escenario O sea, eso mismo Estaba diciendo Vamos a dibujar En este caso El stop loss mío Sería aquí Después de la última vela De 30 minutos Oh, tú dices Entrar acá Una compra acá Bueno, ok Eso es Algo que yo no recomiendo No compren En una resistencia Fíjate que yo cometí Un error Un error de ejecución Literalmente No fue un error De cálculo Que sin querer Le di Pensé que el precio Había superado ¿Te acuerdas? Ayer Yo pensé que el precio Había superado Una resistencia Y traté de hacer Una entrada temprana Y no la había superado En verdad Y terminé comprando Una resistencia Fue horrible Porque tú no compras Resistencias Entonces Tú estarías Comprando resistencia La El nivel más alto En el que el precio Si se mete Tiene probabilidades Esta línea de acá Si el precio Supera esta línea de acá Que ahora mismo Vamos a ponerle Que se yo Week level Para que sea diferente Si el precio Supera esta línea de acá Tiene más probabilidades De montarse En esta Bueno En teoría Eso sería un sell stop Ahí sí hace sentido Lo que tú dices Pero tienes que considerar Que si tú la pones Ahora la orden aquí El spread Ahí tú ves entrado Y eso todavía No ha quebrado Y eso fue lo que pasó Ayer El spread O sea que Si tú consideras El spread Honestamente Tendría que ser Como por aquí O sea Para que esto Se ejecute Tu entrada Tiene que estar aquí Para que el spread De esto No te saque Porque es Esa mecha Ahí te hubiese entrado Ese spread Si tú lo hubiese tenido Ahí ya te hubiese entrado Pero para colmo Cuando tú pones La entrada aquí Para que el spread No te saque Te quitó varios pips De la movida Entonces tú ahora Tienes que recalcular ¿Dónde estaría Tu take profit Y tu stop loss El stop loss ¿Dónde? Ah tú lo dices Entonces mira Ahí no hace mucho sentido El stop loss 0.7 No Entonces yo te diría Que tú te puedes atrever A poner el último nivel De mecha que bajó Ahí Tu stop loss Tú no quieres Mira por qué Tú no quieres eso Porque si el precio Si el precio baja De esta mecha Ya es porque Se va a terminar de caer O sea que Tu mejor stop loss Sería aquí Si tú te quieres meter ahí Yo no entraría ahí Porque Porque realmente La entrada terminaría Acá arriba Por lo que acabo de explicar Prácticamente hablando Menos que hubiésemos Estado con la cuenta Cero spread Y como en esta sesión Lo que estamos Es con demo El demo no te permite El Cero spread O sea que El spread Te van a disparar acá Tenemos El Stop loss aquí Nada que sea Que no sea eso Es bueno Por lo menos Si tú estás subiendo Por primera vez Tú no tienes Ninguna otra referencia Este es el mínimo Stop loss O sea que Todo esto es menos de uno Por eso no me gusta Esta entrada Aunque se vaya Mira esa parece Que se va a montar ya Porque este era el nivel Que yo había dibujado Y ya llegó el precio Pero si tú entras ahí Entonces el spread En verdad Te va a disparar aquí La entrada Básicamente Entraste allá arriba No sé si me voy a entender O sea si tú entras aquí Como ya lo hizo El spread Entra acá Y el re re feo Yo esperaba Que el precio Se quedaba como aquí Y entrar Con Pero ahora Ya se fue Y por lo tanto Tengo que esperar Un retroceso Y para subir otra vez Sí A irnos a una mala entrada Si tú quieres ejecutar Esa idea Que tú tienes Yo no me siento No me siento No me moví Perdón Yo no me siento Con la necesidad Vamos a decir así De ejecutar esta idea Aunque sea buena Porque No es la típica No es mi típico Plan de trading Y yo me apego más Al plan de trading Pero a nivel De lectura de precios Sí Si el precio se monta aquí Ya tiene muchas probabilidades De continuar aquí ya A partir de Este nivel Donde está Lo que ahora Él tiene que cerrar Ahí arriba Ah bueno Ya está de 30 minutos Va a cerrar Aquí arriba Entonces ahora Sí te diría Que todavía La probabilidad Se incrementa más Porque parece Que él va a cerrar Le faltan 40 segundos Si el precio Cierra El push Sí pero El RR Está malo Sí Ahí Está bueno Está bueno No es mala idea Aquí No es mala idea Entrar Hasta yo Me estoy convenciendo Porque ya le queda poco O sea ya va a cerrar Y va a cerrar ahí No es mala idea Pero yo no entraría En lotaje entero Obviamente Yo entraría Si yo fuera a entrar Yo entraría Con menos lotaje Pero mira Ahí está 5, 4, 3 2 y 1 Termino arriba Ok Ahí Si tú quieres entrar Yo te recomendaría Que entre en un buy limit aquí Aquí en el mismo nivel Ahí ya sí Sí puso una buena Una bonita entrada Si la quieres tomar Es una buena entrada Ahí Un buy limit aquí Ah ok Aquí Abajo Sí Sin desesperarse Porque si no entró No entró Y punto Pero si entró Te va a dar mejores probabilidades No sé si me voy a entender Si te lo permite Está muy apretado Necesita a veces una diferencia Y además La de más Ya ahí tú lo puede entrar manual El buy limit Lo único Sí Ahí ya tú lo puede entrar manual No Prefiero esperar Prefiero esperar Ahora que va a ser El retroceso Ajá Eso es lo que yo Esa es mi preferencia Por ejemplo Yo no la entro Yo te estoy diciendo Si tú lo quieres hacer Como tú lo dices Aunque sí tiene muchas probabilidades Este movimiento Tiene muchas probabilidades A mí me gusta confirmación Entonces en 15 minutos En nuestra señorita de 15 Y si tú quieras Está en 5 Vamos a ver Vamos a ver 5 Vamos a ver algo Exacto Tenemos la zona del weak level Entonces 5 minutos 15 minutos Todo lo que llegue aquí Si el precio toca Si el precio quiebra El nivel De hecho Ya ahora no tenemos que esperar El weak level Si el precio quiebra El rango De Ahora tenemos Un nivel de 15 Ahora vamos Vamos a dividir Las subsecciones Vamos a decir ¿Qué pasa en 15 minutos? ¿Qué está pasando en 15 minutos? En 15 minutos Tenemos Este nivel aquí Y tenemos este nivel de acá Déjame borrar el weak level Vamos a hacerlo siguiendo El precio Ahora tiene Todas las probabilidades De llegar aquí Antes de llegar aquí Ok Entonces Si llega aquí Tiene Chance De venir a Hacer una formación Que en 30 minutos Quizá termine aquí arriba Pero que el precio Haya tocado aquí Mírala ahí Donde va La ejecución Digo Tú me dices Que tú no la tomaste Pero si tú la tomas Por eso te dije No está mal la entrada Porque tiene Buenas probabilidades Tiene chance Ahora ya Quebró oficialmente Ya de aquí a aquí O sea Ya de aquí a aquí Ya 90% Que se dé De ahí a ir Y ahí hay 14 pips No está mal O sea Lo que quería hacer Pero no No, no, no Pero por eso Vamos ¿Cómo te digo? Para que tú no te sientas Para que tú puedas Siempre seguir tu plan Vamos a verlo Por nivel Lo que hemos aprendido Siempre Vamos a ver la de 15 Me bajé a 15 Si tú querías Entrar a temprana Tú nada más Tenías que visualizar En 15 No 30 ¿Tú me entiendes? De 15 Mírala el nivel De 15 Inmediatamente se montó aquí Y tiene más probabilidad De llegar aquí Entonces Ahí tú pudiste Haber la entrada En base a 15 minutos Pero tú no le podías Apuntar aquí Si era 30 Bueno Tú podías No hubiese sido Buena idea Creer Que porque quebró aquí Ya va a llegar aquí Ese es mi punto Pero sí Que si quebró aquí Va a llegar aquí ¿Hace sentido? Sí O sea De 15 en 15 Si tu idea Es buscar niveles de 15 Tú lo puedes hacer Y hace sentido El nivel de 15 Ya la probé Bueno Ya ahí casi llegó Ya le falta poco Yo lo que hago Yoel Por ejemplo Yo bajo a 15 minutos Si yo veo que Se está formando Una cierta resistencia Yo bajo a 15 minutos A ver cómo va la vela O a 5 minutos Generalmente Siempre se ven Varias velas rojas De 5 minutos Que te Que yo las tomo Como referencia Para saber Si el precio Se está por devolver De ese nivel Exacto Exacto Sí, eso es lectura De precio Pero Valentina Si esas son operaciones Que tú Lo que yo te diría Es Si tú Entras Siempre así Si es una operación Que tú entras Entra Siempre Si se dan las condiciones Siempre entra No te lleve de nada Que nadie diga Si se dan tus condiciones Si no es una condición tuya Entonces yo sí te diría Que respete tu plan Ahí ya se dio Mira esa otra operación Que Otro análisis Que se dio Ahora Si esas son parte De tus reglas Respétala Si no son parte De tus reglas Mi otro consejo Es no lo haga Por ejemplo Como esa no es parte De mis reglas Bueno Bueno en verdad Eso sí es parte De mis reglas Desde el punto de vista Que yo lo veo Como una sección De stop by Desde esa perspectiva Yo lo pude haber tomado Pero yo no me siento Con el rush De tomarla Ya yo acabo de ganar esta Y de hecho Tengo una de 15 blancas Que regrese a esta zona Con calma Porque yo como siempre Ponlo por favor En 30 minutos Esa es la vela de entrada Esa es lo que Esa es la mía también Porque yo estaba viendo Este Para mí es este Porque siempre Como sabes No Ahora No estoy Todavía acostumbrada A Scalping Verdadero Y por lo tanto Yo Lo que Lo que estaba claro Mi Idea Era este Pero tenía que entrar Realmente Tenía que entrar Aquí Porque tengo Una vela Azul Y esa que Confirmó O Tenía que hacer Una entrada Un poco arriesgada Anticipada Anticipada Sí Y siempre apuntando Aquí Si tú vas a hacer Una entrada arriesgada Entonces tú tienes que ir A 15 minutos A ver si hace sentido Bueno De la misma manera Vincenzo Tú ves Así sí me gusta despertar Ya Se despertó Vincenzo También veo que ganó A la de noche Ok Esta sí está mejor Esta sí está mejor Esta es una mejor Entrada Ya le falta poco La de 15 Considerando Estructura De 15 Esta está mejor Claro que sí Entonces Ahora sí podemos Buscar Dentro de poco A ver Ya viene 5 minutos A formar Un pequeño soporte O sea Ya podemos hacer Muchas cosas Que no podíamos Haber hecho Anteriormente Esta de 5 minutos Puede que termine Acá Y Una de 5 minutos Que termine acá ¿Por qué? Porque le faltan A 15 minutos Le faltan Justamente Esta Y la próxima De 5 Esa A nivel de acción De precio Es una buena Entrada O sea Si esta termina Acá en este límite De abajo Y la próxima De 5 Termina Positiva Azul Ya yo me meto Me meto para acá Eso es lo que Estamos esperando A 5 minutos La lectura de precio Es la misma En todos los niveles En todos los marcos De tiempo Vamos a esperar Una formación De soporte Ya sabemos Cuál es el nivel De 15 minutos Obviamente 15 minutos Pudiera bajar Todo esto Hasta esta rosadita De acá También lo tenemos presente O sea Que vamos a esperar También Lo interesante Es que este análisis Se dio Que es de continuación Y tenemos Y mientras más Hagamos esto Esta Esta práctica De realmente Leer el precio Ustedes se van A agarrar cada vez Más confianza Y ya va a llegar A un punto En el que yo mismo No agarro continuaciones Así Tan agresivas Y después Llegará un punto Yo voy a hacerle un backtest A ese tipo De continuación Y después Llegará un punto Que yo voy a decir Tú sabes que Esa continuación Tiene un 70% De probabilidad De que se den Claro Si lleno la hoja Del backtest Donde sacamos Los porcentajes De eficiencia Y así Si me gusta Bueno mira Aquí viene la próxima Está una continuación Hacia abajo Ven la vela Tiene más probabilidad De bajar Vamos a ver Si lo hace De verdad O si Continúa el movimiento Ahora De acuerdo A lo que dibujó Tiene más probabilidad De continuar bajando Y de Llegar a esto Eso sería genial Para nosotros Porque ahí Si sería Una formación De entrada Vamos a ver Que hacen Si no Pues si quebró Tampoco No hay nada que hacer 1, 2 y 3 1, 2 y 3 15 Entonces Le falta El precio Eso Ajá Bueno parece que Por lo menos Entre minutos Pareciera que Tiene Mucha intención De continuar Tiene suficiente fuerza Bueno Vamos a ver Pero Vuelve y te digo Si ese parte De tu plan Cada vez Que se presente Hazlo Pero tiene que ser Parte de tu plan Si 30 minutos Vamos a ver 30 minutos Si Entonces ¿Sabes que pasa? Que hay un nivel Intermedio Que no solo De 15 Sino de 30 O sea que Ahora el precio Tiene más probabilidades Si se monta aquí Ya de Culminar la movida Creo que Fácilmente Ya Hace esto Y ya Se acabó Lo único Que no Nos dio chance De Como de una confirmación Claro Esta No nos podemos quejar Nos dio esta De acá abajo Nos dio esta Pero tuve la diferencia Fíjate 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 Por qué yo agarré Esta a continuación Y por qué yo no agarré Esta ¿Tú sabes? ¿Te doy en cuenta por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque tenía la resistencia Porque Ajá No Porque Porque él consolidó O sea ¿Te acuerdas? Que yo dije Yo estoy buscando Una confirmación Entonces como él me hizo esto aquí Tan fuerte Y después me hizo esto aquí Cuando la quebró Siempre que el quiebro un nivel Donde hubo un soporte Una resistencia fuerte Tiene más probabilidad De continuar Eso me da una tranquilidad ¿Por qué? Porque las probabilidades Son muy, muy, muy elevadas Cuando recién quiebro un nivel Aquí yo no estoy recién Quebrando un nivel Aquí yo estoy continuando un nivel Hay que leerlo de otra forma O sea Las probabilidades No son tan elevadas Como este quiebre De continuación Esta continuación Sin quiebre Simplemente Tiene menos probabilidades Aunque se haya dado Mientras lo estamos hablando ahora Realmente no quiere decir Que esta Que esta es mejor Que esta En probabilidades Realmente Esta Tiene más probabilidad Que esta Y yo me voy Con las que tienen Más probabilidades Excelente 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 Ya le falta poco Espérense Aparte también De que esa vela Son Es una sola vela En 30 minutos Sí Le faltan 15 A esa Mira Esa vela Esa vela Nos va a dibujar Una entrada A todos Digo A los que estamos Moviéndola Míralo Ahí Lo que yo decía Que tenía más probabilidades De bajar Ahora Queremos que baje Eso es lo que queremos Que baje Todo esto Todo esto Y que Se meta acá En lo ideal Si se mete Acá Si se mete acá A la entrada Nosotros esperamos La otra de 5 Que sea Alcista Eso sería Lo ideal Esa otra de 5 Es la que me daría La entrada A mí Por lo menos De continuar Para arriba Pero tiene que ser Una de 5 Alcista 28 1, 2, 3 Bueno la contraparte De lo que yo estoy viendo También es Que Él está respetando Una tendencia Como de 15 minutos Ahí O sea Sería interesante Ver cómo se Play out Esto Vamos a ver Ajá 15 Ok Tú sabes que es una buena entrada Ahí temprana No te lo niego Es una buena entrada temprana Otra buena entrada temprana Pero ya se fue De aquí A aquí Ok Vamos a hacer lo siguiente Porque ya esa formación Está un poquito mejor Esta continuación Pero se disparó rápido Esta continuación Hasta aquí Se hubiese dado Pero hubiésemos tenido Que setearla antes de Vamos a hacernos una pregunta Si yo quisiera Aprovechar la continuación De arriba No me quiero poner muy creativo Porque no quiero hacer nada Que sea muy arriesgado Vamos a ver algo Esta fue la que habíamos dicho Al inicio 30 minutos Todavía está Formando Esa vela Y pudiera que haga Igual que esta Porque él quiere quebrar Al tal parece Ya él quiere llegar A las 4 horas Bueno Lo que sí se está dando Fue lo que hablamos En la mañana Que si el precio Se mueve acá La probabilidad Hasta el fin de día Es de que O llegue a esta verde O llegue a esta verde Porque él se va a mover De en 4 horas A en 4 horas Y como ya había formado El soporte Que lo dijimos también Cuando lo terminó De formar Hizo este quiebre Dijimos que la probabilidad De ahora son De que simplemente Llega el de 4 horas Razón por la cual Yo hubiese querido Dejar un runner Hasta este de 4 horas Si yo hubiese tenido La segunda entrada Que no la tuve Realmente Aquí el precio Puede ser Que nos dé nuestra entrada La que estamos buscando Que sea una vela Más abajo Vamos a ver Si lo hace Porque mira Empezó arriba Tiene más probabilidades De moverse hacia abajo Con la próxima de 15 Se recuerdan Que si el precio Empieza formando arriba Primero Las probabilidades De que forme hacia abajo Son mayores Sobre todo si está rebotando Un nivel de resistencia Vamos a ver Si él lo va a hacer así O si él simplemente Pretende seguir Esa sería una vela Muy buena Si termina ahí Porque ahí El stop loss Sería aquí abajo Está nevando aquí En el gráfico Esa entrada temprana Se dio Tú sabes Valentina Realmente Era una buena Era una buena entrada Claro Yo en el momento No le agregué eso Porque cuando el precio Se movió La última vez Lo hizo con fuerza Sí, qué lastima Y después Y después el stop loss Estaba El RR estaba malo Si por eso no la tomé Si ahora En cualquier momento Va a regresar Un poco Preferiblemente Hasta el 15 minutos Pero es como imposible Yo voy a tomarla Pero ahora No No hay nada Que hacer No, pues ya Tranquila No, yo te voy a decir algo Tú lo hiciste bien Si tú no confías En la entrada Y tú no la has hecho Backtest Y tú no tienes La estadística De esa entrada No, la verdad Es porque siempre Lo hago en 30 minutos Nunca No, pues Tú lo hiciste bien En 15 solo Esperando el signal Pero No tomo las velas De 15 minutos Como confirmación Verdadera Y por lo tanto Lo mismo hice hoy Pues tú lo hiciste bien Porque la pregunta es ¿Y si no se daba? Si ¿Tú me entiendes? Tú te vas a sentir mal Porque eso es un análisis Que tú haces Entonces tú estás rompiendo Tus reglas La única manera De que nosotros Seamos consistentes En el mercado Es Aplicando solamente Las reglas Y la estrategia De las cuales Nosotros sabemos Que tenemos probabilidades De ganar No son las que sabemos Que vamos a ganar Sabemos que tenemos Más probabilidades De ganar Mejores probabilidades De ganar Y eso solamente Lo sabemos Por medio del backtest Y el análisis De data Real No como Les gusta hacer La gente que hace Forex Que lo hace a lo loco Porque yo creo Yo siento No, no, no Dame tu data Déjame ver tu backtest ¿Qué dice tu backtest? ¿Qué dice tu análisis De eficiencia? ¿Qué dice tu análisis De PL? ¿Te está dando Un porcentaje Positivo Por encima De tu capital En un mes O en 60 operaciones O te está dando Un porcentaje positivo En tu eficiencia Eso es lo que importa Y lo único que importa Todo lo otro es basura Entonces Eso que tú hiciste Está bien No está en tu análisis Excelente No importa Mira, eso ya puede llegar aquí Yo estoy más que tranquilo Porque Porque el mercado A mis reglas No me dio entrada a mí Cuando él me la dio Yo la agarré Quebró la resistencia Más que contento Tomé eso Porque para mí Es un backstop By the way Es un backstop Para mí Yo lo hice manual Pero en mi cabeza Yo lo vi como un backstop Que de paso Sí fue aquí Que lo entré Es un backstop Para mí Yo visualicé Un backstop En el quiebro De una resistencia Y dije Si me sale De esta zona Y sube por acá Yo tengo un backstop Ya Entonces para mí Es genial De hecho lo mencioné Dije Me gustaría Que me dé una mejor entrada Una formación confirmada Para agregarle un runner Si no Me salgo aquí Y ya Ya el mercado me dio Lo que me iba a dar hoy Y si no me dibuja Mi entrada acá Ya Estamos contentos Ganamos ¿Quién tomó esta? Nadie Nada más la tomé yo Bueno Aunque tú no lo hayas Aunque ustedes no hayan ganado También Irse con el mismo capital Con el que iniciaste Positivo Todo lo que no sea Pérdida Bueno Vamos a ver Vamos a ver Lo que sí es que Te puse en silencio Valentina Para que Estaba metiendo un ruido No te preocupes Ya yo lo hice Vamos a ver 30 minutos Ok Entonces En 15 minutos Si ustedes se fijan Habíamos hablado Que esta zona De 15 minutos Y esta zona De 15 minutos O sea Esta rosadita De 15 minutos Y esta rosadita De 15 minutos La realidad De todo este caso Es Que Estas mechas Que me llegaron Hasta acá abajo Yo me sentiría Más tranquilo Si el precio Hubiese Decidido Crear una blanca Y de alguna manera Alguna mecha Tocar este nivel Porque eso me diría Que ya la agotó Ya me confirmó Que sí Que este nivel Y que se devuelva De hecho Si el precio De alguna forma Hubiese creado una blanca Que toque hasta este nivel Y que vuelve Y quiebre Por encima de este nivel Esa yo Me atrevería mejor A tomarla Para este nivel O sea Ya lo que sea Que toque acá Y me confirme acá Y continúe Para mí Es una confirmada Todo lo que sea acá Y me crea un alcista En un marco de tiempo menor Es una confirmada Para la zona verde De 4 horas Y esa sería La única otra operación Que yo estoy viendo Ahora mismo Por el día de hoy Ahora les voy a Hacer el análisis ya De lo que puede pasar En el fin de semana Que obviamente Vamos a ver ¿Dónde pudiéramos Dejar regalos O encontrar minas De oro Como yo digo ¿Dónde pudiéramos poner Sacarle dinero Al mercado Mientras dormimos? Vamos a hacer Ese análisis Al final De esto Vamos a ver Si no nos da operación Vamos a buscar Otra operación Como la de ayer Y como la de antes de ayer En donde podamos colocar Un buy Un sell stop O un buy stop A ver si la dejamos Colocada Y si para el fin de semana Regresamos con la operación Ganada Claro A mí no me gusta mucho Poner operaciones Los fines de semana Pero si hay una mina Una mina de oro Va a reaccionar De la misma manera En cualquier hora Lo único Que hay que contemplar Es el spread Que puede subir Hasta Hasta 10 pips Realmente Eso es lo único Que hay que contemplar Si hay un buen nivel De 4 horas O diario Se puede hacer Una Colocación De fin de semana Pero Un nivel de scalp A fin de semana Un poquito más incómodo Digo scalp No de day trade Sería 30 pips 20 Ok Le faltan 5 minutos Esa de 30 Está rechazando Esta zona de 15 Eso nos quiere decir Que pudiera venir A hacer lo que yo les dije Les voy a ser sincero El tamaño de estas mechas No me gusta Para 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 una entrada De En esa de 30 El tamaño de estas mechas No me gusta Nos vemos un rato hermano Si Dale Cuídate Mañana estas mechas No me gusta Para nada No me gusta Para nada Entonces Quiere decir Tenemos otro ganador De la lotería Digo Yo no sé Al final La gana Vincenzo Buen día Buen día Buen día Me escuchan Sí ¿Cómo están? Sí Chao Buongiorno Chao Chao Sí Se dio Se dio bien Y faltó movimiento Realmente Ahora Aquí estamos los cuatro ganadores Conectados Lo mismo de anoche De anoche En la mañana Lo mismo de anoche Sí Ustedes se conectaron A la Déjame ver Como la 6 Ah no Ya había dado Todo ese movimiento Ok Agarraron la nueva O la esta Sí Agarramos la de abajo Bueno Por lo menos yo Yo agarré El quiebre De esta De esta zona Y Lo agarré Hasta acá Porque Cuando hizo Este quiebre Yo Me imaginé Un buy stop Aquí Y lo ejecuté Manual Y se dio hasta acá La grabación De esta Yo te recomiendo Que la veas Porque la grabación De esta Vimos Muchas cosas Que yo creo Que son bien útiles Yo mismo voy a Creo que voy a ver La grabación De esta Que se está grabando ahora Sí De esta sesión Muy particular Ah ok Ok ¿De dónde la publicas? En YouTube Lo publicas Sí Yo no estoy subiéndolas Todas Por cuestión De De tiempo Porque después Que termina Tiene que procesar Después hay que subir Pero esta Particular La voy a cerrar La voy a grabar Y la voy a subir Y la voy a compartir A los miembros En la sección De miembros Porque esta Fue muy buena En contenido Completa O sea La sesión entera Ha sido buena Hemos hablado Muchas cosas Un par de ideas Que se me Preguntas Que se hicieron Explicación De zonas Reacción De zonas Y creo que Hoy es viernes Sí Ya le quedan 20 segundos Yo creo que ya Si se monta arriba Podemos ya montarnos Aquí Aquí Allá Este pedazo Con un buy Yo voy a esperar Ahí Ya ahí Sí la entré Entré Ahí Y me voy a ir Hasta el Entré manual Wow Qué feo Ese spread Esta es un gap Ese dio Al final Ese dio Yeah Sí Y yo entré Entré Y Voy a cerrarla Aquí Listo Ya Aunque va Aunque parece que va a continuar Hasta Hasta el otro De cuatro horas Ya Esta fue una Esta fue una Basada en el quiebre De esta Con el momento Mira Parece que se va a ir A la de cuatro Pero ya Listo Mira la que tomé ahora La cerré Déjame ver Espérate ¿Dónde fue la cerré? Déjame ver el nivel Donde la cerré Esta fue el récord 20 segundos Fue Sí Esta la cerré En price ¿Dónde está? 3 Ok A esta yo le gané 10 pips Nada más Cerró En 6-1 Ah Por el spread Wow Yo mira Y mira Yo la cerré aquí Y mira Donde me la cerró Me la cerró aquí Y Yo entré Aquí ¿Dónde está? 5-1 Fue la entrada Sí Aquí 10 pips Agarré Esa la rey yo Ya Mi otro Scalp del día Listo Uno y uno Sí 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 porque hoy No va a haber Asiática Entonces El viernes Y lo viernes Tampoco con G Con el oscilador Se trabaja Como es ¿Cuánto medio día? Esta tiene mucha chance De meterse acá Pero ya yo no Ya no hay nada Ya yo no tengo nada Que buscar en el mercado Ya yo hice lo que yo iba a hacer Yo no hago nada No tengo planes Y esta fue la última Impromptu El razonable Por eso también Hay que Hay que Estar pendiente Como En el procesamiento Porque El otro escenario Que no comenté Pero lo vi Según se fue dando Lo vi Y también tú te das cuenta Por la velocidad Del movimiento Del precio Si el precio Lo que hice Le faltaban 20 segundos Que van a verlo En la grabación Faltaban 20 segundos Y el precio Cruza Desde aquí Donde estaba Hasta aquí Como pegó un salto Y se retrocedió ¿Qué te quiere decir Eso con eso? Que está agarrando fuerza Entonces Cuando lo hizo Yo dije Bueno pues yo voy a hacer Una entrada Claro Me terminó entrando acá Miren donde terminó entrando Pero ustedes saben Donde yo le di Yo le di acá Cuando yo vi el precio Tenía una diferencia De 4 o 5 pips No entiendo Porque Bueno Se disparó por eso mismo Por el tema De que estaba Agarró una agresividad Entonces Aunque yo le di entrar acá En un bajón Que dio acá Me terminó entrando Acá arriba Pero Yo sabía O ya Perdón Ya yo tenía la expectativa De que él iba a llegar Mínimo A la zona superior De esta zona Que yo tengo dibujada Entonces yo aproveché Esa ímpetu Y claro Eso fue muy manual Esto ya No es algo que yo recomiendo A menos que usted haya Hecho suficiente práctica De eso En tiempo real Y yo la terminé Cerrando ahí arriba Inmediatamente llegó aquí Yo no me iba a arriesgar Hasta esta punta Porque esta es mi zona Claro Él tiene hasta esta mecha A nivel de teoría de lectura Pero mira justamente Mira Mira todo lo que está haciendo ahora Hay una resistencia fuerte Ahí arriba Pero fue un día Te digo Esta grabación Te recomiendo Que la vea entera Son muchas cosas buenas Yipений Yip 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 Héctor, también comparte que tú ganaste en el grupo, por favor que yo creo que eso es una buena Ah, está bien, yo lo voy a compartir lo que pasa es que el motor del teléfono se me hace incómodo pero yo la tengo las entradas porque yo tengo la aplicación entonces yo la pongo y la saco a la computadora cuando está en la casa Sí, porque yo lo que quiero incentivar es que los que más que puedan se conecten porque aquí hay una think tank lo que dicen en inglés yo creo que tú podrás aquí hay como nosotros hemos creado como un think tank como un tanque de pensamiento y yo siento que se le está sacando mucho valor a este tipo de Sí Bueno, señores hoy vamos a terminar el día temprano por lo menos yo porque yo creo que claro, espérense, espérense, espérense espérense, espérense wepa vamos a ver algo ah, claro mira ¿se recuerdan de esta señorita de acá? mira esa weekly que estoy chequeando o sea, esto está más interesante aún si eso es una weekly vamos a revisar si eso es una weekly oigan lo que está pasando el precio parece que quiere cerrar este día llegando a esa weekly o sea que a nivel de oportunidad hay un buen movimiento ajá ok si él se monta arriba de la siguiente él llega a la weekly sí, vamos a ver algo vamos a ver algo ¿dónde yo me voy a montar con un buy stop? esa es la pregunta que yo voy a hacer miren dónde me voy a montar aquí si él se monta aquí ya él llega a la weekly entonces voy a voy a agarrar un nivel de cuatro horas que me lleve hasta allá quiero agarrar un nivel seguro de cuatro horas que me lleve seguro hasta la meta ok ahí no hay un nivel seguro porque de acá se devolvió oh no esa mecha llegó a la weekly ah bueno sí llegó a la weekly ok eso es lo que estoy buscando entonces vamos a buscar una zona de cuatro horas que me lleve seguro hasta allá está arriba de esta sin embargo estas cuatro horas llegó hasta acá abajo tú ves ya eso no es esto era marzo ah esto es octubre yo no sé qué pasó en octubre o sea que no no tengo buena referencia de eso le voy a ser sincero no me siento muy cómodo con con eso que está ahí con estas dos velas de cuatro horas que llegaron hasta allá eso me está cambiando literalmente todos los planes la única zona la única zona honestamente no veo esto no lo veo bueno sí lo veo porque esta vela de cuatro horas quemó todos estos niveles hasta el weekly y esa debería ser mi referencia principal cuando subió como lo hizo sí lo hay realmente no les niego lo único que no me gustó fueron las dos velas que vi al lado déjenme ver algo ah pero fue que yo me fui muy atrás ah bueno ah bueno ah bueno 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 ok bueno ahí llego a la mecha vamos a ver rápido a ver si hay una entrada va a stop ¿dónde está en buy stop justo donde está en buy stop o sea en teoría lo que tú compres ahí no solamente va a llegar a la vez cuatro horas sino que tiene muchas probabilidades de tocar allá lo único que esto era bajando bajando no ah por eso fue que me fui al pasado yo estaba buscando referencia tiene tres hay poco poco spread 3 pips ahora sí ahora mismo ok es que no cerró esa de 30 minutos quisiera ver dónde cierra bueno bueno llegó a cuatro horas que lo hablamos esta mañana ahora llegó a cuatro ok el daily se acaba de montar arriba de un daily se acaba de montar eh la referencia del daily son los de cuatro horas y se acaba de montar arriba de un cuatro horas ¿cómo podemos aprovechar quizá esta movida de la caca? yo quisiera sería excelente si el precio nos da un chance de formación de soporte no lo ha no ha parado de subir si se fijan daily ha sido una sola vela cuatro horas llenó la mecha entera y básicamente se metió en otro nivel de cuatro horas y básicamente no eso no eso no yo no me atrevo a ponerle la mano aquí sí yo le ponía la mano porque me quebró un nivel que ya yo le tenía una referencia hasta aquí mínimo hasta aquí hasta la zona pero todo esto que está acá wow mira nosotros habíamos dibujado esto temprano y mira lo cumplió cumplió esto tiene una gran pendiente en cinco minutos o sea que puede ser que él regrese a este nivel y continúe a estar de cuatro horas bueno si ustedes quieren buscar entradas son un poquito arriesgados porque son entradas de momentum esa no es necesariamente mi especialidad a menos que me dibuje un set un buy stop pero yo no la realidad es que yo no veo un buy stop muy 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 definido honestamente no lo veo muy definido si acaso lo veo o sea sí ahí habría un buy stop pero realmente sería como por aquí arriba entonces el colmo es que está ahí mismo metido en una de cuatro entonces no me siento tranquilo es lo que me impide a mí ahí el único buy stop más o menos ya es allá arribota bueno que dije que lo iba a hacer al final vamos a ver el que yo dejaría quizás colocado que si se dé entonces sería el que yo sería algo que esté por acá arriba arriba de la de cuatro horas y la única manera que me sentiría tranquilo es si traigo los niveles que rodean la de cuatro horas para saber cuál es el límite inferior y superior déjame ver vamos a ver vamos a ver wow ok cuatro horas vamos a ver cuáles son los límites del de cuatro horas cuatro horas tiene una zona de 30 minutos acá y tiene una zona no solamente eso sino que parece que este weekly su zona de reacción máxima es esta porque cuando él ah bueno era que él venía bajando ya entiendo ya entiendo ya entiendo no debería tocar eso pero si viene subiendo ahora está llegando está regresando al nivel de cuatro y aquí hay otra de 30 minutos que yo no la había lanzado hasta el futuro está en 30 minutos tenemos esta y esta eso es lo que tenemos excusame que te interrumpa revíselo yo no lo sigo pero aquí hay una notificación como que se puso loco yo lo sigo hoy no lo seguí ay hoy no seguí tampoco wow déjame ver yo seguro me perdí mira me perdí esa entrada me perdí esa entrada en el oscilador asombroso aquí me la dio mira eso no la documenté no la entré en la no la documenté mira a las 7 y 57 dibujo esa entrada ah se cayó ay mira se dio esa fue anoche que la pusimos ¿verdad? sí sí ajá se dio esa también se dio a la perfección qué caída y ahora está cayendo por las noticias non-farm employment change muy positivos hoy es día de NFP ya ah el NFP hace eso ay además que ahora que viene el New York Open claro una preguntita ahí Joel lo que está en amarillo y lo rojo lo rojo por ejemplo indica bajista wow qué chévere mira esa fundamental funcionó de maravilla ¿qué rojo qué? escúchame digo yo lo que está en rojo indica no esto indica de noticias críticas que puede afectar mucho el precio y efectivamente como fue positivo tenía mucho que el unemployment rate era negativo 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 como fue tan positivo ambos el oro se cayó o sea la fundamental del oro funcionó de maravilla hoy y por eso G.J. tiene esta presión alcista ahora que lo pienso porque eso es un efecto en cadena que se refleja en varios pares mira boom se cayó o sea la caída fue eminente porque primero quebró el nivel que yo estoy seguro que todo el mundo estaba viendo esa trendline todo lo que está mira como la iba a quebrar la quebró con fuerza y la noticia negativa para el oro positiva para el mundo entonces la caída ya y se cayó allá terminó de caer básicamente terminó su movimiento hasta este weekly de acá yeah 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 vaya qué día qué buen día esto le quedan 15 bueno ok ya está 15 cerró arriba bueno este nivel no es este nivel es de 15 o sea que él puede devolverse desde acá el tope ese de 15 es este y no ha parado de subir aquí están las dos millas de hoy esta y esta no tengo otro buy stop en mente ahora mismo o sea tengo uno pero lo que vi en el pasado no me hace sentir muy 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 cómodo pero si yo fuese a poner un buy stop yo lo pondría no sé no me siento cómodo la verdad no me siento cómodo con lo que vi el único buy stop que yo me atrevería a poner sería muy corto quizá para justificar y sería como sería bueno aquí quizá sería el único buy stop ahí porque está arriba de las cuatro horas pero entonces yo consideraría que el límite superior de la de cuatro horas es esta de 30 minutos y que una mecha de cuatro horas pueda dispararme o sea que habría que poner un poquito antes pueda dispararme si se monta aquí arriba pueda llegar aquí pero esa como no me siento tan cómodo no lo voy a agarrar o sea que básicamente yo no creo que si él no me dibuja aquí una blanca y me confirma el soporte nuevo yo no tengo nada que buscar ni siquiera ese buy stop yo me siento cómodo lo voy a dejar ahí por si él no me dibuja la blanca a ver si se da pero no porque yo lo voy a tomar eso quiere decir que el bitcoin tiene que haber subido ¿verdad? no lo tengo porque el bitcoin de alguna manera estaba en 9.8 oh no 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 perdón bitcoin es como el oro sí bitcoin es como el oro exacto la reacción fue negativa el bitcoin es como el oro pero realmente el bitcoin tú sabes que el bitcoin es en cierta forma muy independiente independiente ajá ajá si no el oro es mucho más porque porque todo lo que trae el oro son más o menos mucho más institucionalizados el bitcoin todavía es salvaje no el bitcoin no te voy a decir que es lo que el bitcoin el bitcoin es de idealización es de un grupo idealista que que cree en esto como puede ser el oro el oro todo el mundo que yo quiero ver ¿qué pasó con estos dos picos allá? en los primeros días de junio subió el bitcoin el bitcoin no un push el push ese que yo ahí había vendido si él lo hace lamentablemente déjame ver ¿es el bitcoin ahora? no no quisiera yo oh yo dije oh creo que en 15 en 15 minutos viene viene bajando si viene bajando el nivel y veo un reverse dentro eso es lo que yo estaría esperando si no ya no lo hago dimmelo cuando lo fai lo faccio pure yo es que porque no no tuve porque estoy sentado aquí simplemente por pero no no debería no tengo ninguna pero pero ya lo había dado otra vez la entrada él la vela presente de 15 minutos estaba otra vez volvió al nivel y ahí se podía entrar un poco de de coraje y y de una vez llegó al al tope otra vez eran 17 pips o sea que ya otro trade de perros ahora hay que esperar bueno si tú operas eso entonces bien si tú lo has operado así oh espero ahora tengo que esperar pero bueno vamos a ver si tengo chance yo solamente opero niveles te voy a decir vamos a ver vamos a ver por ejemplo esta de acá que fue la que hablamos Valentina esa era buena realmente de aquí a aquí y será buena y se robó todo abajo todo arriba y no y se dio la pusimos pero no nadie la tomó pero se dio la diferencia de esta de acá era que como este es un nivel de atracción o sea yo lo veo como si fuese un imán un magneto como este tiene tanta fuerza este magneto este fue el imán que habló todo esto yo me sentía más cómodo si ya un stop buy estaba más cerca de este por ejemplo si ya quebraba un nivel superior a este yo me sentía más cómodo agarrando esta que agarrando esta porque esta como te digo esta la tuvo la fuerza pero esta igual también pudo haber hecho un fake y antes de volver a continuar y quizás si yo tenía el stop buy el stop loss o sea esta todavía no me siento tan cómodo si no siento que esta puede alar lo suficiente el precio pero fue una buena entrada no sé había algo que a mí no me hizo sentir completamente cómodo con eso además de que este tenía más fuerza y como yo no he hecho suficiente yo no tengo documentación de esa operación así de esa yo tengo documentación cuando está recién quebrando un nivel o cuando se está metiendo en un área cerca de un área de magnetización o sea magnetización de un área de fuerza como esta son zonas que yo me siento más cómodo o saliendo de ella o entrando a ella en medio tiene que haber quizás un camino un recorrido más limpio tú sabes como yo hubiese agarrado si bueno mira de hecho lo hizo la realidad hay que ser sincero la última vez que el precio se movió en esta área se movió así mira rápido o sea que realmente uno pudo haberse montado en esta ola hasta acá sí porque es que repiten mucho los patrones de bajada de subida pero yo no veo no me siento no sé hay algo que no me cuadra con ese ese buy bueno lo que no me cuadra así del principio es esto pero más allá de eso hay algo y es cuando vi a la izquierda no sé si es que interpreté que hay demasiado ruido o algo así pero es indiscutible que se montó arriba vamos a ver que nivel de 30 minutos podemos hablar del futuro del pasado a ver si podemos agarrar una confirmada acá porque yo si me quiero entrar si me confirma solamente si me confirma si no me confirma yo no tengo nada que buscar 4 horas 4 horas termina ahora las 9 si hay que ver a ver que vaya a pasar después que termine la de 4 minutos 30 minutos confirmado es esta oh pero es que mira el último 30 minutos confirmado es esa oh pero realmente hay espacio hay un buen espacio tú sabes que esto es una buena entrada de acá hasta allá arriba voy a entrar voy a poner una una limit ya le quedan 3 minutos si quedan 3 minutos a 4 horas 30 minutos si era toda hora bueno 4 minutos probable va a cerrar por encima de su nivel solamente hay una precaución y es que 4 horas no sobrepasó la mecha la única precaución que hay pero fuera de eso 4 horas va a cerrar arriba de 4 horas o sea que sigue siendo positivo todo pero está a favor de yo me sentiría más cómodo si ya yo me lo voy a agarrar lo agarro desde acá pero hay una buena entrada en teoría hasta acá arriba o sea que yo voy a poner este limit aquí voy a poner en uno si hiciera retroceso a 4 horas y seguiría subiendo sería mejor la entrada by limit o sea que ya le quedan 2 minutos y la última de 15 terminó arriba entonces yo voy a poner un by limit y lo voy a dejar ahí en queue 0.09 ahí lo voy a dejar en queue porque ya nada más le quedan 2 minutos esa de 15 minutos tiene muy pocas probabilidades de de caerse si cae las probabilidades de que caigan serían lo más abajo que él pudiera caer sería aquí aquí perdón para continuar si decide caer pero si decide continuar la subida 5 minutos me lo va a dibujar mira si si ya 5 minutos está como en la zona del límite de continuación que honestamente me siento tentado hasta poner una orden temprana ahí si 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 quiebra ese nivel voy a meter una orden voy a entrar un pequeño lotaje de arriba y voy a poner un by limit abajo le queda un minuto y está casi quebrándolo si quiebra ese nivel acá me entro manual porque puede ser que explote en la próxima veré inmediatamente es un by limit bueno o sea ya después de haber confirmado ahí atrás con el 30 minutos de atrás no está mal lo único que si mira le quedan 50 segundos tengo esto y tengo este voy a ir colocando este lo voy a dejar abierto siempre cuando si no lo quiebra en esta vuelta porque es un weak level podemos esperar un retroceso si yo yo estoy esperando justamente eso si lo único que fíjate no ha parado de subir o sea si uno se pone a esperar una blanca de 15 puede ser que no la dé hasta allá arriba pero ya le está metido en el nivel de 30 por eso yo prefiero simplemente entrar en salud ahí entonces acá yo pongo ahí ya terminó cerró vamos a ver buy limit ahí abajo 8.613 inclusive una mecha sería suficiente yo la voy a entrar a buy limit y la voy a dejar colocada porque el mínimo que va a bajar es acá entonces 15 minutos exacto el mínimo si él va a continuar va a ser acá en esta zona metida o sea y lo más que va a bajar seguro o sea donde si quiebra de ahí abajo entonces ya no estamos bien es aquí abajo entonces puse este buy limit acá si supera este nivel superior me entro manualmente la otra entre un buy limit aquí automático hasta acá arriba y esta la puedo poner hasta un sell stop un sell esta la voy a poner automática también voy a poner aquí arriba déjame colocar ahí están las dos buy y sell stop ahí están las dos buy stop que diga buy stop y buy limit ya ahí tengo las dos entradas 1% y 1% si esta entra si esta cruza esta zona de arriba va a llegar allá entonces entra automático ahí si esta retrocede hasta acá mi stop loss está acá abajo de esta zona se mete acá un buen precio también siento que va a llegar hasta allá ambas son buena entrada para mí según mi plan no tienen que no tienen que seguir este es el buy stop el último vaisto está aquí ok y obviamente solamente buscamos compra yep ok parece que va a disparar la está a punto de disparar la la entraba está coqueteando con ella ok bueno esa esa pequeñita cosita que hizo ahí bueno si entra ya está ya está a punto de entrar entró ya entró eso ya a continuación este 14 no en verdad yo tengo para 20 el stop los lo voy a monitorear manualmente porque tengo mucha confianza en este movimiento en base a lo que estoy leyendo el precio puede ya este buy limit desde el instante que disparó esta este buy limit queda un poquito menos probable vamos a decirle así menos probable entonces el buy limit si hay que eliminarlo si esto se completa el buy limit hay que eliminarlo porque yo voy a manejar este stop loss manualmente porque él tiene probabilidad de crearme mechas porque yo vi que el precio tiene un rango amplio pero por eso entré con un lotaje medio o sea con una posición media y si dispara este tengo también el otro medio lotaje el medio posición acá para aprovechar el móvil de entera pero desde que se metió arriba de esta zona las probabilidades de llegar a esta zona incrementaron vamos a ver media hora cómo va wow y ese es apenas el inicio de esta mecha mira todo lo que ha hecho esta mecha ok 138 6 mira tú sabes que eso espérate déjame poner un número aquí 2 3 4 si si eso eso parece que quiere llegar al weekly hoy pareciera como que quiere terminar el movimiento de una semana en un día eso se hubiese dado bueno señores eso parece ya parece que vamos a salir de 3-3 hoy de 3-3 vamos a ver todavía no podemos cantar victoria el juego el juego no termina hasta el noveno inning no no es hasta el noveno inning como que se dice hasta el que se yo cuánto no es hasta el novantesimo hasta que el árbitro no pita exacto el rigor es cuando el árbitro pita hasta que el árbitro no pita bueno tenemos hay 3 operaciones 3 análisis exitosos porque tenemos el que yo borré que estaba acá que ese también se dio obvio yo no lo tomé porque ese no es un tipo de análisis que yo tomo este vamos a ver si se da para que sean 4 si esta de 15 minutos ojo que este es un nivel de 15 minutos déjame marcarlo este nivel es de 15 minutos y esta es una mecha que no es lo mismo déjame quitar esto para que no confunda esa de 15 minutos si nos quisiera dar entrada ok bueno no ella está que no quiere dejar nada no ella está decidida ya a llegar bueno señores que le parece este día que tal este día bueno excelente que les parece este día oficialmente borré este buy limit de mi meta trader ya no sirve de nada obviamente estaba aquí pero pues justo en el nivel para que sea la caracterización correcta de lo que pasó bueno bueno ahí está el retorno de inversión de su de su academia como diría cierta persona que no voy a mencionar su nombre ustedes recuperan su dinero de su inversión en una semana ese verdugo decía y si tú tomabas las operaciones que él decía tú perdías todo tu dinero mi madre ay tío era el weekly lo que habíamos dicho si él no no para cuando él se tira es un espectáculo ese DJ así es lo único que no hay que desesperarse en esa fase de lateralización pero desde que desplota la de continuación las fases de continuación son las que yo si tú supieras que cada vez que yo visualizo buy stops por ejemplo buy stops cada una de estas yo la visualicé buy stops claro yo ejecute dos de ellos manual y este fue automático pero en mi cabeza yo veo buy stops y parece que no sé mi cerebro los procesa mejor los buy stops porque miren yo voy a tener que documentar todo esto porque mira stop buy stop buy stop buy stop buy y o sea yo tengo yo tengo 100% de efectividad en stop buy que son compras y lo que son ventas el único que me sacó fue una noticia parece que mi cerebro interpreta nada más los buy stops no sé no sé cómo es que funciona eso ahí en mi cabeza no sé no sé no sé no sé no sé Gracias. Gracias. Yo creo que tres operaciones, cuatro análisis, pero tres operaciones con todo el análisis, ya lo saludan. Es una buena sesión. Es lo que se define en una buena sesión. Claro, también me siento orgulloso, entre comillas, de que sin avaricia esta fue de 1%, 1% y 1%. ¿Me entiendes? Claro, hubiésemos ganado más, pero estamos haciéndolo como si estuviéramos manejando un gran capital. Míralo para allá va. Wow, perdón. Es un irresponsable. No da el chance. Se fue y se fue. Y si tú te fijas, por eso fue que yo puse el sell stop arriba, perdón, el buy stop arriba y no confíe en este retroceso porque lo que te digo, tenemos la mañana entera, el grupito, viendo como él nunca nos ha dado un chance ni en 15 minutos. Es. Es. Eso, ahí uno pudiera meter la mano, pero se puede quemar. Pero eso. Después de todo eso, imagínate. El que, sí, por eso te digo, le queda un minuto ya. Sí. Bueno, señores, yo creo que está bueno por hoy. Por lo menos yo no busco más, ya no voy a buscar más nada. Tú no llegaste a tomar ninguna hoy, Valentina, ¿verdad? No, al final no. Ok. Mira qué movimiento me perdí. No, la cosa peor es que yo la había analizado exactamente como sucedió, pero no la tomé. Ah, ¿que tú la habías analizado? Eh, sí, te acuerdas. No ahora, pero al inicio. Sí. No, pero está bien. Para eso estamos acá. Esa es parte del proceso. Bueno, esta sesión tuvo algo interesante que no lo vemos muy a menudo y es cuando el precio no te da entradas confirmadas. O sea, entradas confirmadas te da niveles confirmados de zona, pero no entradas confirmadas por precio. No sé si me voy a entender. Cada buy stop de estos fueron en base a zonas, no en base a que el precio me confirmó. Una entrada para yo entrar y ahora yo puedo esperar esa. No sé si, eso es como la lectura. De aquí, vamos a revisar ya antes de irnos. Resumen de todo lo que pasó. Empezamos la sesión. Vamos a resumir todo lo que acabamos de vivir en esta mañana de trading. Empezamos la sesión. El precio forma toda esta consolidación acá. 30 minutos. Porque la mayoría fue en 30 minutos. Esto fue exactamente 6 y media de la mañana. Cuando vi el rango inferior de esta, me di cuenta que ha venido respetando esta especie de tendencia. Lo que me dijo a mí, número uno, que aquí había un soporte confirmado de más de una hora, de más de 30 minutos. Y ahí en una hora recuerdo haber visto esta misma formación. Esta vela se estaba apenas formando, pero me dio un agotamiento. Miren, momentum, perinola, que indecisión, y la famosa dragonfly, la libélula. Entonces, 30 minutos me formó un soporte bien sólido, justo empezando la sesión. Lo que me confirma o me da la probabilidad, me dispara las probabilidades a que el precio ahora quiera continuar subiendo. La tendencia mayor es alcista. Se ve claro, ¿verdad? Se ve bien limpia. Mírenlo ahí, miren. En una hora se ve limpiecita. Hasta acá no nada más teníamos esta parte. Pero se veía bien limpia que la tendencia es alcista. Inmediatamente el precio empieza a quebrar esta mecha, recuerdo específicamente, que fue la que yo tenía en atención. Decido que voy a entrar acá si me quiebra este rango de precio. Como entro, de paso, esa no la entré automática. Ese fue un self-stop mental, porque yo recién acababa de llegar al mercado. Y estábamos observando muchas cosas. Yo llegué acá a las seis y media. Y efectivamente, inmediatamente el precio terminó esta vela. Ya empezó a hacer esto. Yo estaba recién terminando de tirar todas las líneas. Está en la grabación. Y visualicé que es un buen nivel para entrar un self-stop hacia el próximo nivel de 30 minutos. ¿Pero por qué? Porque si me quiebra un nivel que confirmó de resistencia. Porque no solamente fue soporte en 30 minutos, sino también resistencia. Mira, todas estas velas de 30 minutos se encerraron en este blote. Cuando hace un quiebre de una zona de consolidación, por más pequeña que sea, tiene muchas probabilidades de que si las quiebra, lo menos que va a llegar es al próximo nivel. Dicho esto y visto esto, yo entré, yo visualmente vi, me imaginé que esto era un self, un buy-stop. Perdón, una orden pendiente de compra. Y cuando llegó a este nivel, no me dio tiempo o no me iba a dar tiempo de entrar de inmediato. Esa fue la que tú me preguntaste, Valentina. Como que yo vi que tú entraste automático. ¿Te acuerdas? Sí. Esa fue la que yo dije, señores, ahí hay un buy-stop. Y yo dije, ya entré. Básicamente lo que yo hice fue que desde que llegó aquí y quebró esta zona aquí en el gráfico, yo le di a comprar en el MetaTrader. A un nivel... Entraste en 15 minutos. En 15 minutos. Yo estaba esperando la confirmación en 30, el cierre de 30. Sí, esta, ¿verdad? Sí, sí. No, la derecha. No, pero yo creo que fue en esta. No, la derecha. Esta, sí. Tengo que ver la grabación. Yo lo único que recuerdo fue que yo vi un buy-stop en mi mente. Eso fue lo único que yo recuerdo bien claro que grabé, que dije, si quiebra este nivel es un buy-stop. Ok. Inmediatamente entro. Ah, yo creo que sí, tú tienes razón. ¿Fue como en esta? ¿O fue en esta? Sí, fue en esta porque yo no la he movido. Sí, sí. No, yo creo que fue en esta. Yo creo que fue en esta. Porque yo puse el nivel de stop-bloss justo abajo de las dos anteriores de 15, que es el límite máximo que yo estoy dispuesto a aguantar un sell-stop. Conclusión. Inmediatamente vi un buy-stop. Entro, pero como le di a comprar acá, el spread me termina entrando acá, que también recuerdo que tuve que explicar esa parte. Mi entrada ideal no era aquí. Mi entrada ideal era aquí. Pero el spread, la diferencia de precio de compra y venta, me disparó la entrada acá. La continuación era bien probable desde la perspectiva de que si el precio ya te sale de una consolidación, el próximo nivel es el más probable de todos. De hecho, yo hablé, de hecho eran dos operaciones, ¿te acuerdas? Yo dije, voy a poner un buy limit si regresa ahora, para ver si aprovecho un runner. Eso incluso está dibujado. Yo expliqué que si el precio regresaba y creaba una blanca y dibujaba otra entrada confirmada desde esta zona, no solamente iba a tener esta abierta, sino que esta iba a permitirme un corredor hasta la de cuatro horas. Porque como el precio recién estaba quebrando una zona de cuatro horas, la zona más probable de esta sesión del día de hoy iba a ser la zona de cuatro horas. Lo que yo no me esperaba era que él lo iba a hacer solamente en su vida. Yo pensaba que él iba a hacer algo así y que quizás para mediodía íbamos a estar acá. Eso es lo que en mi cabeza yo más o menos visualicé. Entonces, inmediatamente quiebra esta, llega aquí, se mete en esta zona. Lo que a mí no me hizo sentir quizás tan tranquilo, en 15 minutos recuerdo, y como que era una buena entrada y lo mencionamos, es que en continuaciones como esta, yo a veces prefiero una confirmación. Y como en 15 minutos yo había visto esto, que cuando el precio subió una vez acá, hizo una confirmación acá antes de continuar, yo estaba como que mentalizado a que yo hubiese preferido una confirmación, un retroceso para continuar. Pero sí dibujamos esta entrada, que fue Valentina que dijo, yo no sé, yo quiero como entrar aquí. Creo que fue lo que tú dijiste. Sí, sí, sí. Y apuntar a cuatro horas. Ah, y tú le querías apuntar a cuatro horas. Sí, aquí, sí. Ok. Entonces, cuando esto se dibujó hasta acá, el razonamiento fue, si el precio ya quebró el nivel de 30 minutos y cierra la vela arriba de 30 minutos, esta es de buena probabilidad de que continúe hasta las 30 minutos. Lo único es que, vuelvo y repito, no me sentía yo personalmente tan cómodo considerando que la última vez que el precio llegó acá, él hizo un retroceso antes de continuar. Eso era lo que me mantenía bugging en la cabeza mía. O sea, eso es lo que me tenía un poquito como... Eso mismo. Me tenía procesando como que había cierta probabilidad de que si tú entrabas acá, él viniera a visitar completamente este nivel. De hecho, yo creo que hasta el stop loss, yo dije que era mejor ponerlo acá por eso. Tendría que revisar luego la grabación. Entonces... Sí, yo te digo que según mi regla, yo tenía que ponerlo abajo, al final de esta vela, la última vela, así. Ah, sí. Y por lo tanto no entré. O sea, esa es la razón por qué yo no entré. Porque el R estaba malo. Sí, y además, sí, sí, sí. Además, ahora recuerdo, además de que, primero, esta era la zona más segura, número uno, y de verdad sí lo era. Yo te dije que la zona menos, la máxima más segura era esta, la mecha. Ahora me recuerdo de esta mecha. Y esto era lo mínimo que tú te podías atrever. Y el RR hubiese sido de uno. Esa era la entrada óptima de esa operación que yo me sentía cómodo, por lo menos. Porque teníamos la imprecisión de que el precio sí podía llegar aquí. Entonces, por eso te digo, pero sí tenía más probabilidades de llegar que de devolverse. Y efectivamente, lo hizo. Pero esa yo no la tomé. Luego, esta también fue una operación que entré manual imaginándome un buy. Porque la realidad es que esa yo no la analicé muy detenidamente. O sea, la visualicé en el momento. Fue porque vi el ímpetu con la que esta quebró. Esta era la que le faltaban 20 segundos, ¿verdad? Que yo dije, mira, le faltan 20. Y de repente hizo así, se metió acá. Y dije, eso es un buy stop hasta aquí. Es un buy stop hasta aquí. Efectivamente, cuando ejecuté, que quebró este nivel, terminó entrándome aquí. O sea, yo ejecuté acá abajo la entrada. También lo hice manualmente, pero en mi cabeza tenía un buy stop. Se ejecutó aquí. Terminó ejecutándose aquí. Y mi límite superior de esta zona era mi zona donde yo me sentía tranquilo sacando mi capital, mi ganancia. Luego de eso, yo pensé que iba a dejar el día hasta ahí, pero la verdad es que me di cuenta que había más espacio para llegar. Miren, ya llegó. Porque cuando ya me iba despidiendo y le di para atrás al gráfico, me percaté que al inicio de sesión habíamos dicho que del weekly al weekly hay mucha probabilidad. Y lo que visualizamos fue que hoy el precio parece que decidió que él hoy iba a moverse de este weekly a este weekly. Y si lo iba a hacer, lo iba a hacer con mucha velocidad. Y ahí fue donde dijimos, y ya ahí creo que Vincenzo estaba acá, que realmente pudiésemos aprovechar otra movida hasta acá. Y empezamos a buscar dónde sería el próximo buy stop. El otro buy stop, el otro buy stop que hacía sentido, mírenlo acá, ¿por qué hace sentido acá? Porque si tú quiebra esta zona, miren, esto es 15 minutos, y este es un nivel de 15 minutos, y aquí te hizo un doji de continuación, que ya lo reconocemos, porque mírenlo aquí de nuevo, y mírenlo aquí de nuevo. Los doji al final no dicen mucho, pero si está en medio de una subida, hemos visto que el precio tiende a darte doji de continuación, mírenlo aquí bajando, miren, continuación bajando, y mírenlo aquí subiendo. Una, dos, tres. Entonces, lo que hemos leído de este precio, de este par específicamente, es que cuando hace eso, las probabilidades de retroceso no son muy elevadas. Razón por la cual, para curarnos en salud, yo puse una compra, si quiebra este nivel superior, ojo, que realmente mi nivel ideal de entrada era este, pero mi spread me lo di para aquí. ¿Ok? Razón por la cual, tuve que colocarlo en el MetaTrader acá, porque realmente, colocándola en el MetaTrader acá, es como si tú en el gráfico la estás poniendo acá, por el spread. So, básicamente, si tu MetaTrader, si tu broker, perdón, broker, si tu broker te permite cero spread, en teoría, la entrada óptima es acá, justo arriba de esto, que lo vamos a poder hacer con el broker que estamos usando, que usa cero spread. Entonces, esta entrada se dispara, y obviamente, mi próximo nivel más obvio, más seguro, perdón, es un par de pips antes del de 30 minutos. La misma razón por la que yo termino entrando acá, es la misma razón por la que salgo antes, en el broker. Y es porque el spread, si yo digo que mi objetivo es 30 minutos, para que él me lo dispare, yo tendría que poner el nivel aquí para que me dispare la salida en lo que sería el equivalente a este precio. Pero es un poquito más avanzado. La conclusión es que inmediatamente quiebra esta zona, tiene más probabilidades de llegar a la próxima zona de 30 minutos. Porque fue que confirmamos, y eso fue lo que me dio la tranquilidad, que una vez el precio se monta arriba de esta zona de 30 minutos y la confirma, ya tiene más probabilidades de llegar a la próxima de 30 minutos. Que de paso, hubiese sido una buena idea, y lo pensé en el momento, pero tenía una sola cosa que me impedía hacerlo. Hubiese sido una buena idea comprar aquí, y se podía, comprar aquí y apuntar desde acá abajo, desde cuando esta terminó, hasta acá, hasta la de 30 minutos. No hubiese sido una mala idea. Desde acá, hasta la de 30 minutos de acá. Y el stop loss hubiese tenido que ser hasta acá abajo. Esa era la única cosa que teníamos pendiente. Yo preferí, contra eso, poner un buy stop, que recuerdo que fue aquí que lo puse, ¿verdad? Sí fue ahí. Que me hubiese atrapado mucho más pips si él se hubiese retrocedido, y entonces el stop loss hubiese estado acá abajo. Y así hubiese tenido la otra mitad de la posición con muchos más pips, pero el precio no me dio esa oportunidad, solamente me presentó esta. Todo esto es puro scalping. Y todas las acabamos de ejecutar en vivo y explicar y de ganar también, obviamente. Y esto ya es el resumen de lo que fue esta sesión de Nueva York del día 5 de junio del 2020, desde las 6 y media de la mañana hasta lo que ya fue ahora las 9 y 15, que son las 9 y media ya oficialmente. Vamos a cerrar el viernes. Vamos a cerrar este día de operación acá, 3 operaciones exitosas, 4 análisis correctos, y yo creo que le sacamos mucho provecho a esto. Y despertamos todos, déjame terminar aquí, despertamos todos con esta ganada que la analizamos el día anterior. Esto fue un buy stop que cuando despertamos los 4 que estábamos conectados en la sesión de ayer en vivo, los 4 pusimos esta operación, la analizamos en vivo también ayer, dijimos que si el precio quebraba esta zona de acá, ya tenía muchas probabilidades de dispararse hasta esta de 4 horas, y efectivamente cuando, y también dijimos que no solamente esta de 4 horas, sino la diaria. Entonces, llegó a la diaria, de hecho, pero nuestro tight profit más seguro era este, y todos los 4 despertamos con esta operación ganada, Valentina, Vincenzo, Héctor, y yo, los 4 amanecimos y en el grupo de Telegram lo compartimos, que amanecimos los 4 con esta operación ganada, de muy alta probabilidad. Tengo una estrategia para este tipo de operaciones que creo que Vincenzo no la escuchó al inicio, y es que para una próxima operación de tan alta probabilidad como esta, se puede poner media posición aquí, igualita que esta, y poner otra media posición en el mismo lugar, hasta el nivel diario, pero con el mismo stop loss. Esto haría lo siguiente, si el precio hace esta, que es la de más probabilidad, ya tú ganaste más del 2%, si el precio se devuelve y te saca la anterior, tú saliste ganando todavía, porque estas ambas son de 2%, ¿hace sentido? O sea, si esta ya se ejecutó, tú le ganaste a esta 1.31%, si se te devuelve a la entrada, la otra entrada que te está apuntando acá arriba, te va a sacar y ese 2% que te va a sacar, perdón, 1.31% no, 1.31 multiplicado por 2 es la ganancia que tú tienes de esa. Entonces, 1.31 por 2, es 2.62, o sea, tú hiciste una ganancia de 2.62% de tu capital en esta operación. Ajá, en la primera. La primera. Esa operación, si se te devuelve a la entrada con la segunda entrada que tú hiciste de un 1%, te va a sacar 2% y tú vas a quedar con 0.62% de ganancia todavía, aunque te saque la segunda. Pero si no te saca y fue lo que exactamente pasó, adivina cuánto ganaste en total. Bueno, 4.61 multiplicado por, digo, más, más, sumo el otro RR, el otro RR era 1.31, 5.92 por 2. Mira esta ganancia. Mira qué tremenda estrategia. Si tú ejecutas la operación entera, tú sales con un 11% de ganancia de capital, de la cual el peor escenario es que tú pierdas un 2%. ¿Qué te parece esa estrategia? Esa es para todos esos casos de quiebra, ¿no? Todos esos... Ajá, para los top buy que tienen una buena probabilidad de run. tienen por lo menos dos niveles. Esa es una estrategia muy poderosa de maximización de ganancia. Y otra vez la hizo cuando hizo el valle, cuando lo bajó. Ajá, la volvió a hacer aquí. O sea, podías hacer otra vez. No, aquí, mírala aquí. Esta, esta la hizo de nuevo acá. Una al tope y una la dejabas al nivel weekly, como se había dicho. Exactamente. Podemos haber agarrado esta hasta acá y la otra hasta el weekly. Bueno, esta misma operación la podemos haber ejecutado. La que yo acabo de explicar para una próxima, ya va... Esta va a ser una estrategia que yo voy a implementar ahora más a menudo. Porque ya esa estrategia no es más que la confirmación de una que ya yo conozco. Que de hecho, esta es la estrategia más rentable mía. Entonces, son dos entradas al 2% al 1. Dos entradas al 1%. O sea, dividir el 2% entre dos entradas. Dividir el 2% de tu capital entre dos. Así, solamente estás arriesgando dos si se te devuelven ambas entradas. La diferencia está que si la entrada se da, si ambas entradas se dan, el primer target siempre es de muy alta probabilidad. Y si está por encima de uno, tú siempre vas a salir. Si se devuelve a tu entrada y te saca la otra, tú siempre vas a salir aunque sea break-even. Hace sentido. Entonces, lo mínimo que tú vas a salir es break-even o un poco de ganancia. Si se dan las dos, si se dan las dos, tú vas a ganar mucho dinero. No vas a dejar nada en la mesa. Eso es lo más importante. Exactamente. Yo te acabo de demostrar cómo se puede sacar un provecho de hasta un 10% de capital con muy poco riesgo porque esa es la belleza de esto. No estamos arriesgando más que un 2%. Pero está poderosa. Esa estrategia le voy a poner un sello mío y la voy a mandar a Trademark. Para registrarla como marca. La voy a registrar como marca personal. Bueno, señores, ese fue el resumen de la sesión de hoy. Bien. Me voy y nos vamos. Me imagino que ya no creo que haya que ser trade. Ya no hay nada que buscar en el mercado. No. No hagan Overtrade. No hay que buscar más nada. Ya hoy es viernes. Ya es bueno recoger los bates temprano. Y el cuerpo lo sabe. Sí. Así que excelente sesión de operación. Felicidades a todos los que siempre se conectan a estas sesiones en vivo. En donde hacemos operaciones en vivo. Todos las analizamos en vivo. Las tomamos en vivo. Si se pierden en vivo, se pierden en vivo. Si se ganan en vivo, también con el cuerpo vivo. Y nos veremos entonces el domingo en la... Hoy es viernes, el domingo a las siete de la noche. Ok. Pasen un buen resto del día y un excelente fin de semana. Feliz fin de semana. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!